Buenos días, son las diez y media del viernes 29 de mayo de 2020. Empezamos la primera sesión de la Escuela de Alcaldes para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños que organiza la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La Escuela de Alcaldes es un programa de educación ambiental dirigido a responsables de la toma de decisiones en el medio rural. Está pensada para alcaldes, para concejales y para técnicos de entidades locales, de asociaciones y de empresas que operan y actúan en municipios de menos de mil habitantes, pero en esta escuela estamos encantados de recibir a todos aquellos que se interesan, que se preocupan y que se ocupan del desarrollo sostenible del medio rural, sean de grupos de acción local, de asociaciones, de fundaciones, de administraciones, de cooperativas, etc. Una de las funciones de la Escuela de Alcaldes es la de promover el conocimiento e incrementar la repercusión de aquellos proyectos que han resultado ganadores en los premios regionales Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Municipios Pequeños que convoca anualmente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este caso, para esta jornada, el proyecto al que damos repercusión es el presentado por el Ayuntamiento de Fuentes de Nava en la edición de 2019 bajo la denominación Reocupados por nuestro entorno Voluntarios en Acción. Antes de empezar esta jornada, queremos dedicar un momento para recordar y rendir un homenaje cariñoso a todas aquellas personas que han fallecido en estas semanas últimas por el coronavirus. Nuestros municipios, nuestras familias, amigos y demás. Y de manera especial queremos recordar a Fernando Durán, del municipio de Gotarrendura, que ha sido alumno de esta escuela desde sus inicios, que ha participado con muchísima ilusión en todas las jornadas que hemos celebrado y que nos ha ayudado y nos ha apoyado muchísimo tanto con la página web, con las fotografías, con los equipos de sonido, etc. A ellos, tanto a Fernando como a las personas que han fallecido en estos días, pues nuestro recuerdo más cariñoso. Para la inauguración institucional contamos con el Ayuntamiento de Fuentes de Nava a través de su concejal, don Luis Mario Matías Sánchez, con la participación de la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Ángeles Armisen, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranzán, con quien les dejo. Hola, buenos. Soy Mariano, concejal de este Ayuntamiento y de este pueblo, Fuentes de Nava. Estoy aquí en representación de nuestro alcalde, Carlos Gutiérrez, del resto de la corporación y de todos los vecinos de este pueblo. Habiendo sido galardonados con el segundo premio Fuentes Claras y ante la imposibilidad de celebrar la escuela de alcaldes que estaba prevista en este municipio, y que posteriormente fue a aplazar a causa del COVID-19, se encarga la elaboración de un vídeo, que será difundido de forma virtual. En el vídeo os mostramos y damos a conocer todos los proyectos que ha hecho este ayuntamiento, junto con los voluntarios que han participado en todos ellos, y a los cuales les damos infinitas gracias, ya que sin ellos la concesión de este premio no hubiese sido posible. Os mostramos también en el vídeo parte de nuestro patrimonio cultural, artístico, ya que patrimonio, arte, cultura y muchas cosas más tenemos que ver en este gran pueblo de Fuentes de Nava. Esperando que nos visitéis cuando todo esto pase y que pueda, en el estilo de todos vosotros, un saludo y muchas gracias. Buenos días a todos y mi agradecimiento al Ayuntamiento de Fuentes y a la Junta de Castilla y León por la organización de esta jornada. Una jornada que se celebra en Fuentes de Nava por ese protagonismo que ha tenido a través de su proyecto de premios para la sostenibilidad en el premio Fuentes Claras y que sin duda alguna supone ese compromiso del voluntariado de todas las personas que se comprometen con el medio rural y con la sostenibilidad. Desde la Diputación de Palencia son dos elementos que compartimos siempre, nosotros también tenemos ese tipo de proyectos, pero sin duda alguna hoy los protagonistas, como siempre, sois vosotros los alcaldes. Os animo a que os presentéis con vuestros proyectos, a todos estos reconocimientos, porque sin duda avanzan en el futuro de nuestra provincia y en el compromiso con el medio rural. Buenos días, bienvenidos todos a esta nueva edición de la Escuela de Alcaldes del Foro Fuentes Blancas. Espero, en primer lugar, que todos ustedes estén bien de salud y con la motivación y el optimismo que vamos a necesitar en esta nueva época en la que entramos para afrontar los nuevos retos que nos esperan. Empezamos en esta ocasión un nuevo formato al que nos hemos tenido que familiarizar en las últimas semanas, un formato que viene para quedarse con nosotros y que nos permite llegar a muchas más personas interesadas en afrontar el futuro bajo criterios de sostenibilidad. Cierto es que este nuevo sistema es más distante y no nos permite disfrutar de la presencia física a la que estamos acostumbrados, a esas conversaciones, en los descansos, en los cafés, a disfrutar de esos paisajes en directo y de la gastronomía de nuestros pueblos. Pero, por el contrario, sí que nos va a permitir que este formato llegue a muchos más destinatarios y que muchos más puedan compartir nuestras experiencias. Y, además, estamos convencidos de que en un futuro vamos a poder hacer unos formatos mixtos con una parte presencial y otra parte a través de estas nuevas tecnologías. Por ser sintético en esta presentación de esta nueva jornada, lanzar unas breves reflexiones. En primer lugar, recordar que estamos saliendo de una grave crisis sanitaria a la que nos estamos enfrentando, pero una crisis sanitaria que se suma a la crisis ambiental y a la crisis climática que previamente ya existía en nuestra comunidad autónoma, en nuestros pueblos y en nuestra sociedad en general. Nosotros tenemos que sumar a esas crisis, además, la lenta pero imparable despoblación y envejecimiento que sufrimos también en nuestras áreas rurales. La solución que busquemos para dar salida a estos nuevos retos y para intentar buscar una solución a los... ...tiene que ser una solución global, que dé solución a todos y cada uno de estos nuevos retos, que lo haga bajo unos parámetros ya conocidos, aunque renovados, en un sistema que hemos dado en llamar y que seguimos reconociéndolo como la sostenibilidad, buscando ese necesario e irrenunciable equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico. Para ello, en primer lugar, siempre hay una premisa que es irrenunciable y es mantener el medioambiente cuidado, es decir, mantener nuestro recurso en un estado adecuado, mantener nuestros pueblos, nuestros entornos bien conservados. Es en base a eso en lo que va a circular todo lo demás. Sobre la esencia de un territorio bien conservado es sobre la que tenemos que organizar el resto de actividades. Hay que recordar ahora más que nunca que los ecosistemas mejor conservados y más biodiversos son los más resilientes. Esa palabra que hemos empezado a oír estos días que nos marca esa capacidad de adaptación que tenemos los seres vivos frente a los agentes perturbadores y ante situaciones catastróficas adversas. Y lo debemos de hacer siguiendo las políticas ya diseñadas en el marco de convenios internacionales, recordar esos objetivos de desarrollo sostenible, los EDS, las políticas europeas, la estrategia de economía circular, la estrategia de energías renovables, el cambio climático, la estrategia de biodiversidad recientemente aprobada, en el nuevo marco de la reforma de la PAC, donde también tenemos que ser más verdes y más sostenibles que nunca. Y tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades que se nos presentan y que tienen que venir también de la mano de que las nuevas estrategias que se planteen están obligadas a valorar la necesidad de descongestionar las grandes ciudades. Esos focos más intensos de las epidemias y transformándolo en una oportunidad para el medio rural. Las nuevas oportunidades que se presentan ante la perspectiva de considerar el medio natural más seguro para nuestra salud. Las zonas rurales como fuente de salud deben ser consideradas como un nuevo atractivo turístico frente a las zonas masificadas, costeras o de las grandes urbes. Aprovechemos estas oportunidades y este foro debe contribuir a ello. Así lo hemos pretendido siempre, ahora más que nunca. Y hoy vamos a ver un claro ejemplo de ello. Una gestión de uno de nuestros más emblemáticos humedales que, además de haber contribuido a su recuperación y mejora de la biodiversidad, se ha adaptado a alternativas menos perjudiciales para el medio ambiente que inciden directamente sobre el control de plagas y de manera indirecta en la calidad de vida de la población. Estas iniciativas, que además implican a diferentes colectivos, tienen que ser la base para un turismo rural de naturaleza, de calidad, que dinamice de forma sostenible el medio rural. Por último, tengo que aprovechar esta ocasión para felicitar al Ayuntamiento de Fuentes de Nava, que siempre ha creído en este proyecto, que lo ha apoyado y sigue haciéndolo. Bueno, esta jornada, como bien ha dicho el concejal de Fuentes de Nava, debería haberse realizado y era nuestra intención haberla realizado en el propio municipio de Fuentes de Nava, como llevamos haciendo en los últimos años a través de las escuelas de alcaldes. La declaración de periodo de emergencia del COVID nos ha obligado a adoptar esta modalidad de escuela de alcaldes a distancia, con la que tenemos previsto celebrar al menos las tres primeras jornadas que estamos organizando para antes del verano. Las siguientes, correspondientes a los premios del año pasado, pues las celebraremos después del verano en la modalidad que en cada momento se pueda desarrollar. Para aquellos que no estéis familiarizados, como nosotros, con esto de las videoconferencias, sabéis que está transmitiéndose esta jornada a través del canal de YouTube de la Junta de Castilla y León. Os hemos pasado también un segundo enlace, por si acaso hubiese algún problema con alguno de ellos. Por lo cual, hay gente que está trabajando en un chat de uno de las pantallas y otros en otra. Por lo cual, nosotros centralizaremos toda la información que nos vaya llegando a través de los chats y lo iremos volcando en la pantalla. También es cierto que en la pantalla podéis ver, bueno, el chat, para los que no estéis familiarizados, es donde pone, escribe aquí algo, pero por las intervenciones que estáis haciendo vemos que la mayor parte de la gente ya lo está utilizando y practicando con ello. Para poder participar en el chat tenéis que estaros dados de alta en la plataforma, con lo cual puede haber gente que esté viendo el vídeo sin poder participar en el chat. Para poder participar en el chat tenéis que escribiros. Si no queréis escribiros, podéis hacer vuestras preguntas o comentarios a través de WhatsApp, tanto en formato escrito como a través de mensajes de voz y nosotros lo iremos canalizando o bien a los ponentes o bien a través de la pantalla que estáis viendo. El número de WhatsApp le tenéis ahí en la pantalla de YouTube, pero os le recuerdo, es el 606-166-816. En ese mismo teléfono, si tenéis alguna dificultad técnica, pues podéis consultarnos para intentar solucionarlo. Para aquellos que sois nuevos también en la Escuela de Alcaldes, pues comentaros que es un programa de educación ambiental, como bien decía antes, que se enmarca dentro de la segunda estrategia de educación ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León para el periodo 2016-2020. También esta Escuela de Alcaldes atiende a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas en su documento programático Agenda 2030. En concreto, en el objetivo 4, que trata de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Este programa de Escuela de Alcaldes quiere ser un lugar de encuentro y de difusión de buenas ideas, porque en esta escuela creemos que copiar está bien, por eso os animamos a que las ideas que vayáis encontrando a lo largo de esta jornada, pues las apliquéis en vuestros municipios. Estamos seguros de que la mejor manera de tener buenas ideas es tener muchas ideas, por eso os animamos a que habréis la mente y estéis receptivos a ellas. Y también estamos convencidos de que todos los municipios tienen recursos, sean naturales, culturales, humanos, sociales, en los que podemos invertir, podemos dedicar esfuerzo y atención para que esos recursos ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y contribuyan al desarrollo sostenible de nuestro municipio. Los premios que se presentan en la Escuela de Alcaldes son aquellos que han conseguido algún premio Fuentes Claras. En concreto, el jurado de los premios de la convocatoria del año pasado consideró que el proyecto del Ayuntamiento de Fuentes de Nava era relevante porque fomenta la conservación de la biodiversidad local a través de la educación ambiental e implicando en ello a diferentes colectivos. También por adoptar alternativas más compatibles con el medio ambiente para el control de las plagas que contribuyen también de manera directa a la mejora de la calidad de vida de la población y también por tratarse de un proyecto, de una actuación fácilmente extrapolable a otros municipios. Con lo cual, pues os animamos también a que muchas de las actuaciones que vengan aquí pues puedan resultar útiles. A continuación, vamos a ver un vídeo que nos permitirá conocer las características esenciales de este proyecto y que nos permitirá también recorrer y hacernos una idea del entorno en el que se desarrolla. Recuerdo que el proyecto se denomina Preocupados por nuestro entorno, Voluntarios en Acción y las imágenes nos las han facilitado Isabel Fernández y Nieves Matías del Ayuntamiento de Fuentes de Nava, Carlos Tumala Carregui de la Fundación Global Nature y Alicia Bello de la Fundación Obra Social Cajaburros. El proyecto premiado Preocupados por nuestro entorno, Voluntarios en Acción es fruto de un gran trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años. Mi labor en este proyecto ha sido el diseño, la ejecución y la evaluación del mismo junto con un equipo multidisciplinar del que más tarde iremos hablando. Nos vamos a centrar en las actividades desarrolladas desde el verano del 2017 al verano del 2019, es decir, un periodo de dos años. Fuentes de Nava es un municipio de unos 700 habitantes ubicado en pleno corazón de tierra de Campos Palentina. Fuentes de Nava posee un gran patrimonio, unos grandes recursos patrimoniales, pero sin embargo y sin duda alguna destaca por su enorme riqueza medioambiental. Podemos encontrarnos con la Laguna de la Nava, una de las grandes lagunas encontradas en el territorio nacional, por la que pasan miles de aves a lo largo de todo el año, llegando a encontrarnos con el carnicerín Cejudo. Junto a la Laguna de la Nava, otro de los recursos medioambientales muy importantes que tiene nuestra provincia es el Canal de Castilla que baña las tierras de Fuentes de Nava. Sin duda alguna, este proyecto no hubiese sido posible sin el firme compromiso de las últimas corporaciones por el medio ambiente, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y esperamos seguir trabajando en esta línea. Hemos contado con la participación de niños, jóvenes, mujeres, inmigrantes, agricultores, en definitiva un sinfín de colectivos que no han hecho más que enriquecer el proyecto. Desde el punto de vista institucional hemos contado con la colaboración de la Fundación Global Nature, Caja Burgos, la Casa del Parque, el Colegio de la localidad San Agustín, el AMPA del Colegio, asociaciones locales y hasta la Cofraría de la Virgen de los Remedios. Sin embargo, queremos destacar dos aspectos importantes. El primero de ellos es que cada vecino ha participado únicamente en aquellas actividades con las que se sentía más comprometido. Y la segunda de ellas es que hemos conseguido llegar a más de 1.500 personas. Muchas de ellas residen en nuestra propia provincia. Sin embargo, gracias a los veraneantes que han pasado estos días en el pueblo, han podido llevarse esa experiencia vivida a otros lugares de España. Las actuaciones llevadas a cabo dentro de este proyecto han conseguido un cambio de concienciación entre nuestros vecinos. Hemos logrado mejorar la relación que mantienen con su entorno. Una de las primeras actividades que más hemos desarrollado en este proyecto ha sido la construcción y colocación de cajas nido en todos los lugares del pueblo, incluidos dentro del colegio. Con una de las actividades vamos a ver reflejado un claro ejemplo de todo lo que hemos conseguido. Hola, me llamo Alicia Bello y soy una de las técnicos que forman parte del equipo que trabajamos dentro del programa de voluntariado ambiental Reconciliando Personas y Naturaleza que llevan de forma conjunta Fundación Gaja de Burgos y la obra social La Caixa. Desde el año 2016 hemos realizado diferentes actividades trabajando de forma conjunta con el Ayuntamiento de Fuentes de Nava, unas veces de forma directa con él y otras veces a través de diferentes asociaciones que también tenemos aquí en el pueblo. Me encuentro dentro de una de las acciones que hemos realizado para fomentar la biodiversidad dentro de los entornos humanizados como es este jardín para insectos polinizadores. En él hemos plantado una serie de plantas aromáticas como romeros, lavandas, santolinas y además hemos colocado al lado de este bonito mural que los representa un hotel para insectos polinizadores. Sin duda alguna una de las actividades que más orgullosos estamos es el control de plagas agrícolas y el aumento de la biodiversidad mediante la colocación de cajas o refugio para aves rapaces en aquellos lugares donde hay escasez de refugios naturales. No podemos olvidar como las rapaces son depredadores naturales de acogedores que son capaces de solventar estas plagas desde un punto de vista sostenible. Para llevar a cabo esta actividad contamos con la colaboración de agricultores los cuales se han ido sumando a lo largo de los años y ha ido aumentando su número. Todo un logro. Hemos conseguido colocar más de 30 cajas de refugio en las tierras municipales y de los propios agricultores para conseguir esta mejora medioambiental. En definitiva nos hemos dado cuenta del papel tan importante que tienen tanto las aves como los insectos en la mejora medioambiental y en la contribución con la minimización de las consecuencias de los graves problemas del cambio climático. Con el fin de mejorar la biodiversidad en el municipio se acondicionaron dos zonas recuperando su uso ambiental. Con carácter predio llevamos a cabo talleres de educación y sensibilización ambiental. La primera de las actuaciones contó con la colaboración de la cofradía Virgen de los Remedios ya que el entorno a recuperar se trataba de la ermita de San Luis. Primeramente se acondicionó el terreno se puso césped se plantaron aromáticas y almendros se recuperó una fuente natural de su uso y se colocaron cajas nido y hoteles parecido respetando en todo momento la zona silvestrada del terreno. La segunda de las actuaciones consistió en la recuperación de un espacio que se había convertido en un vertedero incontrolado. La finalidad que queríamos conseguir era recuperar ese espacio para convertirlo en materia prima para construir un potiquín verde. Para ello limpiamos el terreno plantamos césped se echó tierra vegetal y plantamos también arbustos árboles herbáceas y aromáticos. Gracias a los técnicos de Cajaburgos conocimos los usos que tenían las plantas aromáticas para poder hacer nuestro potiquín verde. El último de los bloques de este proyecto estuvo dedicado a la educación y la sensibilización ambiental. Si bien es cierto estas actividades también han sido trabajadas de manera transversal a lo largo del resto de actuaciones del proyecto inicial. En primer lugar queremos hablar del carnicerín tejudo. Muchos han sido las jornadas exposiciones y talleres que ha organizado la Fundación Global Nature junto con el Ayuntamiento para dar a conocer quién es este ave y la importancia que este tiene. Hola, soy Carlos de Maracarrerí trabajado para la Fundación Global Nature entidad que lleva colaborando con el Ayuntamiento de Fuentes de Nava desde el inicio de la recuperación de la labura en las espaldas. En las espaldas tenemos una de las actividades que hemos hecho dentro del premio de Fuentes Claras que es el mural con los recursos que viene. Bueno, este es el carnicerín tejudo y ha sido el hilo conductor de muchas de las actividades que el Ayuntamiento de Fuentes de Nava ha presentado al premio de Fuentes Claras desde las charlas con las abuelas las charlas en los colegios hasta los talleres de anillamiento científico en la laguna. Bajo el paraguas de él nos hemos permitido o buscábamos acercar la naturaleza a los habitantes de Fuentes de Nava, que dan un poco de conciencia medioambiental y parece ser que lo hemos conseguido poco a poco. Otra de las actuaciones muy importantes que nosotros valoramos de gran manera, porque existe una colaboración a tres bandas, se trata de las jornadas de almidamiento familiar. Colaboramos en el Ayuntamiento de Fuentes de Nava, la Fundación Global Nature y Caja Burgos. Todos los veranos se realizan jornadas de anillamiento en la Laguna de la Nava. Nuestra finalidad no es otra que acercar a las familias hasta la propia laguna, con el único fin de que conozcan qué es anillar, cómo se anilla y para qué se anilla. Y si tenemos suerte, podemos incluso encontrarnos con el carril Cedín Sejudo, como ha ocurrido estos últimos años, algo muy difícil de olvidar. Vamos a hablar de una de las actividades realizadas en el Canal de Castilla, algo muy importante para todos. Se trató de un taller intergeneracional de recogida de residuos. Acudimos al canal en un primer momento para recoger toda la basura que fuimos encontrando por nuestra zona, llenando sacos y sacos de basura. Gracias a toda esta labor que realizamos junto con las familias del municipio, conseguimos salvar la vida a muchos animales que de otra manera hubiesen muerto ahogados, atragantados con muchos de los residuos, sobre todo de plásticos, vertidos en el canal. El balance que realizamos de este proyecto es positivo, ya que gracias a todas las actuaciones realizadas hemos conseguido un pequeño cambio en la mentalidad de los vecinos de la localidad. De hecho, unas actividades han costado más que otras ponerlas en marcha y nosotros creemos que se debe, en gran parte, al gran desconocimiento en materia medioambiental que tenían los vecinos de determinados aspectos. Por eso, hemos recalcado a lo largo de todas las actuaciones que hemos trabajado muy profundamente la educación y la sensibilización ambiental como pilares de todo el proceso de formación de este proyecto. Por último, no nos queda más que agradecer la participación a todos los agentes implicados, así como a la Junta de Castilla y León, por este importante premio. Bueno, esperamos poder seguir trabajando en esta misma línea, pero siempre teniendo en cuenta un aspecto muy importante. Han de ser los vecinos los propios promotores de todas las actividades que se pongan en marcha en el municipio. Solo de esta manera conseguiremos un cambio real y mejorar la relación que tienen los vecinos con su propio entorno. Muchas gracias. Bueno, pues un magnífico vídeo en el que hemos podido acercarnos al paisaje de Fuentes de Nava, hemos podido conocer a algunos de los protagonistas que ahora estarán en directo con nosotros y hemos empezado ya a sacar ideas interesantes. Por ejemplo, pues la participación, la importancia de la participación de los vecinos, el elemento de voluntariedad, de que solo los vecinos han participado en aquellas actividades que les interesaban, el largo periodo de desarrollo, en el que nos han hablado de varias corporaciones locales que han participado en este proyecto y ese cambio de mentalidad que han conseguido. En este momento estamos siguiendo la jornada en directo, 42 personas y subiendo. Teníamos 74 inscripciones, supongo que a lo largo de la jornada se irán incorporando el resto. Todos son de Castilla y León, salvo una participación del municipio de Alange, en Badajoz. Y queríamos resaltar la importancia territorial y demográfica que tienen los municipios pequeños en Castilla y León, en nuestra comunidad. Aquí en Castilla y León, más del 97% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes y la cuarta parte de ellos tiene menos de 100 habitantes. Los municipios hasta 1.000 habitantes suponen el 20% de la población, una de cada 5 personas de Castilla y León vive en un municipio de menos de 1.000 habitantes y estos municipios de menos de 1.000 habitantes detentan o suponen el 70% de nuestro territorio. Están gestionando todo ese territorio, por lo cual podemos afirmar que avanzar en la sostenibilidad de los municipios pequeños nos aproxima a la sostenibilidad regional. A continuación vamos a mantener una comunicación ya en directo con los protagonistas que han hecho posible este proyecto. En primer lugar va a intervenir Isabel Fernández, educadora social del Ayuntamiento de Fuentes de Nava que ha aparecido en el vídeo, que acabamos de ver y que nos aportará seguramente detalles mucho más interesantes y más concretos de su proyecto. Muchas gracias Isabel por participar en esta jornada. Buenos días. Bueno, como ya se ha podido ver, Fuentes de Nava es un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Es un pueblo medioambiental en el que destacan grandes recursos, como hemos podido observar, el Canal de Castilla y la Laguna de la Nava. Sí que nos gustaría hacer un pequeño hincapié en la Laguna de la Nava, ya que este año queríamos, habíamos organizado desde el Ayuntamiento de Fuentes de Nava, junto con la Junta de Castilla y León y la Fundación Global Nature, la celebración del 30 aniversario de la recuperación de la Laguna de la Nava. Debido a la situación actual, estas actividades, muchas de ellas, se han tenido que discusponer y esperamos poderlas realizar más adelante. En primer lugar, me gustaría destacar, bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes somos? Ya ha quedado un poco claro. Un pueblo agrícola, trabajo en el campo, requerida medioambiental, pero sí que es importante ver cómo surgió todo, cómo empezó todo. En el vídeo sí que se ha hablado un poco de la puesta firme por las corporaciones municipales anteriores a este tema. Sí que es cierto y en honor a la verdad, que fue uno de los alcaldes anteriores, Jesús Gutiérrez, quien escuchó a una de las personas, Fernando Cubete, quien posteriormente estaría llevando a cabo labores en la Fundación Global Nature, con la cual seguimos trabajando para conseguir esa recuperación de la Laguna de la Nava. Puede decirse que ese fue el punto de inflexión en el que el municipio de Fuentes de Nava comenzó a mirar y a preocuparse un poco por el medioambiente que le rodea. La segunda de las diapositivas es, bueno, todo proyecto ha de tener un objetivo y un objetivo bien definido y que sea claro, con el fin de que las personas que vamos a participar en él tengan clara la finalidad que tienen. Hemos destacado algunas de las palabras que me parecen más relevantes del objetivo, implicar activamente conservación y protección, la biodiversidad, sostenible, cambio climático, todos estos tipos de, todas estas palabras muchas veces se comentan, se hablan, pero se desconoce realmente su significado. A lo largo de este proyecto hemos intentado explicar todas estas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Nos están comentando los técnicos que no estás compartiendo la presentación. Ah, perdona. Has mencionado la segunda de las diapositivas y nos hemos quedado con las ganas de verla. Ay, perdona, perdona. Sí. Ya, son los problemas del directo, no pasa nada. Estamos todos aprendiendo y estamos, pues, arrancando con estas tecnologías que creemos que son muy interesantes. Ya la tenemos, perfecto. Ya la tenemos, vale. Muchas gracias. Perdona. Bueno, voy a la primera. Nada, la primera es lo que he comentado, simplemente que vieseis el logo, disculpad. Y la segunda, lo que estábamos comentando del objetivo, ¿no? Lo de activamente, protección, biodiversidad, todos estos aspectos que me parecen fundamentales. La tercera de las diapositivas, que, bueno, pues ha sido un poco un guiño al equipo de trabajo, ¿no? A mis compañeros, a todas las personas que hemos formado parte de este proyecto, a todos los técnicos. Me parece que el tener y contar con un buen equipo de trabajo, lo que hace es que esas personas creamos en el proyecto y, de esta forma, seamos capaces de poder motivar a unos terceros. Si la gente que está implicada en el proyecto no cree en él, difícilmente podemos modificar, ¿no? Y motivar y llevar acciones con una finalidad y con un sentido. No se trata de hacer actividades a tontas y a locas sin tener ninguna finalidad. Si en el municipio no existen profesionales que reúnan esas características porque no hay expertos en todos los temas, pues se van a buscar fuera. La riqueza de todos estos proyectos es poder contar con un equipo multidisciplinar. Las actividades han quedado descritas en el vídeo que hemos visto antes. Lo que sí que me gustaría es pasarlas brevemente, puesto que el vídeo va a quedar ahí y lo podéis revisar. Como bien ha comentado Carmelo, son actuaciones que la mayor parte de ellas podéis realizarla, llevarlas a vuestros municipios, porque en todos los municipios hay aves e insectos. El tema de la colocación y la construcción, primeramente, de cajas nido y hoteles de insectos es algo que ha resultado muy curioso y la gente le ha gustado y nos lo siguen reclamando. Es una actividad muy buena para poder realizar, además, con todo tipo de colectivos. Hemos colaborado también dentro del propio colegio, tanto colocando cosas en las instalaciones y en el patio del colegio, como contando también con docentes, el AMPA, los padres. Por lo tanto, se ha tratado de una actividad que, pese a ser simple, ha resultado muy enriquecedora. La segunda de las actividades es toda la recuperación de zonas, persiguiendo como único objetivo la mejora de la biodiversidad. Al tratarse de zonas del municipio, la gente se siente más implicada y participan aquellas personas que se ven más identificadas con una zona o con otra. Entonces, estos proyectos han funcionado fenomenal. La gente ha estado muy participativa, incluso luego se implican a la hora del mantenimiento, de la vigilancia, de que aquellas plantas salgan, si tienen suficiente agua. Entonces, es algo muy enriquecedor porque sí que se ve con ese tipo de acciones, que son acciones de manera muy conjunta. Ayuntamiento, con vecinos, con voluntarios, con técnicos. Y la última de las actividades, claro, yo siendo educadora social, pues evidentemente destaco el tema educativo. Me parece que es el pilar de todas las cosas que se van a llevar y se van a poner en marcha dentro de un proyecto. Hay que tener una educación. Antes explicábamos conocer el significado de esas palabras que hemos planteado en los objetivos. Y en este caso sería el tema de la educación y la sensibilización ambiental. No solo por el mero hecho de residir en un municipio rural, en este caso, ya se tienen todos los conocimientos y se está, bueno, súper comprometido con el medioambiente. No es así, como luego comentaremos. Aquí hemos podido ver algunas de las actividades que hemos llevado a cabo, sobre todo las destacamos, las llevadas a cabo con el Cerricarricerín Tejudo, un ave muy importante que muchas de las personas desconocían y que gracias a todas estas actividades han podido conocer. Las jornadas de anillamiento. El tema del reciclaje, el taller intergeneracional, nos gustó ahí juntar todo tipo de edades, ¿no? Para poder implicar de una vez más y nuevamente a todos los vecinos de la localidad. Y sí que me gustaría destacar una actividad que no hemos podido explicarla demasiado, que es una actividad muy sencilla, pero que ha resultado una gran experiencia. Se trató de llevar a cabo un taller con los niños para realizar siluetas en pegatina, siluetas de aves, que posteriormente hemos pegado en los cristales de la pista de pádel del municipio, explicándoles a los niños que esos cristales que nos molestamos, nos preocupamos, que estén tan sumamente limpios, a veces son un impedimento y pueden lesionar a las aves e incluso hacer que fallezcan, ¿no? Entonces ese sentido y esa vuelta de lo que para nosotros es que algo esté muy limpio y tal, puede ser perjudicial para las aves. De esta manera, pues compaginamos las dos cosas, que esté el cristal limpio y que las aves sigan estando en su entorno de una manera como tienen que estar. Una de las actividades que hemos comentado antes ha sido la restauración del entorno de la ermita de San Miguel. Gracias a esta restauración, antes ha salido la presidenta de la diputación comentando las líneas de ayudas que hay. Os animamos, los que sean de la provincia de Palencia o en vuestras diputaciones provinciales, seguramente convoquen subvenciones de este tipo, a que participéis en la convocatoria de voluntariado ambiental. Gracias a ella, nosotros hemos conseguido este premio, el premio por la participación vecinal a Huebra 2017, precisamente por la restauración y la recuperación de la zona y del entorno de la ermita de San Miguel. Se trató, sin duda alguna, del proyecto tanto más ambicioso económicamente como también en el proyecto en el que ha habido más implicación de colectivos y estos colectivos han sido muy variopintos de todo tipo de edades. Entonces es algo importante de lo que nos sentimos también muy orgullosos. Aunque he puesto esta diapositiva en este lugar, no quiere decirse que tenga que ser en este espacio, sino tiene que realizarse a la hora de iniciar un proyecto. Se trata de un análisis DAFO. Seguramente muchas de las personas que estéis escuchando y participando en esta escuela lo conocéis, pero sí que me gustaría destacarlo. Simplemente se trata de destacar y de hacer un análisis pormenorizado de los aspectos internos e internos de nuestros puntos positivos y nuestros puntos negativos como punto de partida de toda la trayectoria del proyecto. Teniendo claro y realizando un buen análisis DAFO, tenemos gran parte del proyecto trabajado. Voy a destacar algunas de ellas. Son cosas muy sencillas. En el tema de las debilidades, las debilidades que yo he encontrado, que hemos encontrado todos en el municipio de Fuentes de Nava, ha sido el gran desconocimiento, lo que comentábamos antes, de muchas de las actuaciones y eso les ha llevado al último, a la desconfianza. No lo conozco, desconfío. Esos de la laguna, esos pajareros, esos que hacen, bueno, pues primero vamos a dar a conocer, vamos a explicar lo que son las cosas y después cada uno que tenga su criterio o su opinión personal. Todo ello va unido también a una falta de motivación. Yo soy agricultor, yo voy a mis tierras, las trabajo, yo soy ganadero, me preocupo de mis animales, yo soy, yo soy ese carácter individualista que tenemos no solamente la gente del medio rural, sino todo el mundo en particular, en concreto. El tema de las fortalezas, pues bueno, los recursos propios con los que cuentan que a veces uno mismo no es consciente de todo lo que tiene el entorno y las ganas de mantener el pueblo vivo, eso hace que despertemos y que podamos implicarnos y poder realizar proyectos desde dentro, con los recursos endógenos con los que cuenta el municipio. Las amenazas, está claro, el cambio climático, el turismo incontrolado, la gente va al medio rural, pero de qué manera, con qué calidad. La cercanía a la capital de muchos de los municipios también nos va un poco ligado y unido al tema de la despoblación. Si total estoy de Palencia 20 minutos, pues me voy a vivir a Palencia y me traslado para trabajar las tierras. Sin embargo, me gustaría destacar un poco más el tema de las oportunidades por el tema que he comentado antes, el de los expertos profesionales. No hay que tener ningún miedo ni a presentarse a ninguna convocatoria, como son los recursos de los proyectos, ni a poder contar con la presencia de proyectos expertos en determinadas materias, porque no van a hacer más que ayudarnos a poder desarrollar de una manera óptima este proyecto. Las circunstancias las he destacado como una oportunidad, porque pese a ser algo negativo, evidentemente, las consecuencias que está teniendo el cambio climático en nuestra sociedad, han servido para despertar y hacernos saltar esa chispa para reaccionar, hacernos reaccionar, empezar a cambiar y efectivamente, como queremos mantener el pueblo vivo, pues vamos a, venga, vamos a despertar y vamos a utilizarlo esto como una buena oportunidad. Me gustaría ir acabando mi intervención con esta frase, que sí que la recogimos también en la presentación del proyecto, porque creo que resume mucho lo que he intentado transmitir, tanto en el vídeo como en esta presentación. Es una frase de Franklin y dice, cuéntame y olvido, enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. La importancia que tienen los voluntarios, pero la importancia que tienen que los proyectos surjan y nazcan realmente de la gente y no que lo llevemos impuesto, cuántas veces nos quejamos que nos lo imponen desde una oficina, están en la oficina en Valladolid, en Madrid, no conocen la realidad, pues no vamos a pecar de lo mismo. Vamos a escuchar, vamos a hablar con los vecinos, con los lugareños y que nos cuenten realmente cuáles son los problemas. Y después aportamos nuestra parte técnica, que para eso estamos. Y de esa manera conjunta, pues yo creo que se pueden salir grandes cosas. Espero haber explicado un poco más el proyecto y si después tienen alguna duda, pues estaré encantada de resolverlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Ha sido una explosión de ideas. Menos mal que vamos a tener el vídeo colgado y podremos verlo varias veces porque es difícil quedarse con toda la cantidad de ideas que nos has volcado. Ese lema de contar con los mejores, que estoy seguro que el Ayuntamiento de Fuentes de Nava lo ha conseguido con todos vosotros, esas sugerencias a mantener nuestro pueblo vivo, a reaccionar ante la situación que tenemos, ese análisis DAFO que nos has planteado, ese problema que tenemos en todos los municipios de falta de motivación y de desconfianza hacia lo que nos viene desde fuera. Muchísima información para tan poco tiempo, pero bueno, tendremos más ocasión para verlo varias veces y después en el coloquio que tendremos. A continuación, damos paso a Carlos Tomalacárregui de la Fundación Global Nature, que es una fundación que lleva trabajando en el municipio de Fuentes de Nava desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio de estos proyectos y que nos va a explicar a continuación su visión y su participación en el proyecto. Muchísimas gracias, Carlos, por estar hoy aquí. Buenos días a todos. Muchas gracias al Ayuntamiento y a la Junta por invitarnos. Y bueno, mi intervención está partida en dos, pero es una única intervención. Como bien decíais, nosotros somos una entidad que llevamos trabajando desde hace 25 años y como bien expuso Isabel y luego nos va a contar Pablo, nosotros nacimos en Fuentes de Nava con un proyecto que fue el inicio de la recuperación de lo que era el mar de campos. Por suerte, el municipio de Fuentes de Nava tenía una laguna, esa laguna se aprovechaba para pastos ganaderos y en la década de los 90 se inició ese proyecto de recuperación y un poco la idea de ese punto de partida y que al día de hoy nos encontramos con un montón de actividades ligadas a la protección del medio ambiente y no con un gran proyecto como puede ser este, sino con pequeñas participaciones del público en general. Como os digo, somos una entidad que está en Palencia, pero estamos trabajando en diferentes zonas de Castilla y León, también en la Comunidad de Madrid, en Valencia, pero bueno, los inicios de nuestra entidad están ligados a Fuentes y aquí seguimos. Una de las partes del proyecto ha sido cómo intentar involucrar a la gente en la participación o acercar a los vecinos de Fuentes a la laguna. Aunque parezca mentira, después de esos 25 años todavía había reticencias a la laguna. Es decir, lo veían como un foco de mosquitos y que había todavía una mentalidad un poco esquiva o un no querer mirar hacia la laguna. Entonces, desde la Fundación nos planteamos una especie de bandera, una especie que pudiera ser representativa de la laguna y por suerte teníamos el ejemplo. Después de la recuperación nos dimos cuenta que había un pequeño pájaro, que es el que tenéis en la presentación, que es el carricerín cejudo y es el protagonista de muchas de estas actividades y, como os digo, el objetivo era acercar a los vecinos de Fuentes a ese proyecto de recuperación y a ese proyecto de la laguna y, en definitiva, acercarlos a la protección del medioambiente. ¿Por qué es especial este pájaro? Pues bueno, por desgracia, os pongo estas dos imágenes para que veáis el ejemplo. Ahí tenemos un elefante africano y un gorila y, por desgracia, al carricerín hay menos ejemplares en el mundo que de estas dos especies tan amenazadas. Entonces, fijaros esa importancia y la suerte que tienen los vecinos de Fuentes de contar con una especie a las puertas de sus casas y que es de obligada protección a nivel europeo y mundial. Como decimos así, es el pájaro pequeño más amenazado de Europa. Y, como os digo, tenemos la suerte de que la laguna de la Nava alberga muchas poblaciones en verano, que es cuando migra esta especie. Cría en el norte de Europa y pasa el invierno en el África subsahariana, como muchas especies migratoras. Entonces, la laguna de la Nava actúa como una gasolinera. Ahí pongo ese ejemplo. Para y descansa en ese largo viaje migratorio, esos 6.000 kilómetros que separan esos países que os he comentado, desde el norte hasta el sur de África, y la laguna actúa como una gasolinera y para el carricerín ahí. Entonces, ¿pero por qué para este pájaro ahí? Pues gracias a la labor ganadera. Como os decía antes, el municipio de Fuentes es un municipio ganadero, aparte de un municipio de agricultores. Por desgracia, ya quedan pocos ganaderos semi-extensivos. Es una ganadería intensiva, pero los pocos ganaderos, la función que hacen permite que este pájaro pare. ¿Y cómo lo podemos explicar? Porque los ganaderos en agosto meten agua para obtener pasto para sus ovejas y en agosto los humedales tendrían que estar secos, pero tienen agua y favorece que ese pájaro pare aquí y descanse. Entonces, era una manera de acercar. Entonces, nosotros, ¿cómo sabíamos que paraban aquí? Pues por lo que nos conocen en Fuentes. Nos llaman los pajareros, porque durante esos veranos nos dedicábamos a anillarlos y a contarlos, a ver cuántos carricerines pasaban. Y de ahí que nos llamen los pajareros de Fuentes. Entonces, elegimos esta especie como bandera para intentar cambiar esa sensibilización que, aunque parezca mentira, como os decía al principio, esos 25 años todavía había gente en el municipio de Fuentes que veía problemas en la recuperación de la humedad. Porque al final se fijaban en que solo había mosquitos y que no, y que éramos algo un poco extraño, ¿no? De ahí el mote que nos tienen como los pajareros, ¿no? Que para nosotros no es despectivo, sino todo lo contrario, ¿no? Nos sentimos orgullosos y de ahí que estamos, ¿no? Bueno, pues muchas de las actividades que empezamos, ¿no? Fue el primer momento hablarles del carricerín, ¿no? Que los vecinos se sintieran orgullosos de que esa especie, que es muy escasa a nivel europeo, pues paraba en este municipio de tierra de campos, ¿no? Paraban en una laguna que se había recuperado, ¿no? Entonces, no solo con las charlas con los niños, sino también con las charlas con los adultos, ¿no? Para que esas abuelas fueran a donde los nietos y dijeran, oye, pues me ha contado el chico este, el pajarero, que hay un pequeño pájaro que para por aquí en agosto, que hace 6.000 kilómetros y descansa aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco el inicio del cambio de mentalidad. Yo aquí llevo 15 años viviendo en Fuentes de Nava y al principio, pues bueno, sí veía que había reticencia, ¿no? Y luego estos últimos años ha ido cambiando, pues gracias a esta labor y al apoyo, ¿no? Pues de todas estas entidades, ¿no? Tanto de la Fundación, Cajaburgos o el propio ayuntamiento, ¿no? Debido a las distintas corporaciones, ¿no? También, pues los que no quisieran ir a esas charlas presenciales, pues pusimos una exposición divulgativa en la Casa del Parque o en el propio ayuntamiento, pues para que se acercaran, ¿no? Y tampoco, pues oye, a veces la gente tampoco, oye, casi ha sido con los pajareros a la charla, ¿no? Pero bueno, también tenían las posibilidades, pues el hall del ayuntamiento está, el centro de salud está al lado y la gente pasaba y entraba, ¿no? Y se empezaba a quedar con la idea de, coño, que hay un pequeño pájaro que pasa por aquí y es muy importante, ¿no? Bueno, el siguiente paso, pues fuimos un poco más allá, ¿no? Esos talleres participativos, hacer caretas con los niños, no solo los que viven en Fuentes, que por desgracia son pocos, sino con todos los veraneantes, ¿no? Con los que vienen en agosto, ¿no? Y compartir eso que habían aprendido los alumnos en invierno, pues compartirlo con todos esos veraneantes que nos vienen a visitar en verano, ¿no? Para la gente más mayor, pues hicimos un mural, ¿no? Y en un mural, ¿quién me iba a decir a mí que aparte de los recursos patrimoniales que tenía, iban a aparecer la laguna en un mural al lado de la gasolinera en una de las zonas más visibles, ¿no? Un mural, pues para que los más jóvenes, pues se sintieran atraídos, ¿no? Y ahí dibujamos un carricerín, un carricerín, es decir, y yo, como os decía antes, llevo 15 años viviendo aquí, he visto cómo había ido cambiando esa mentalidad, ¿no? Y ya por último fue el paso, como decía Isabel antes, de intentar acercar y de presentar y darle a conocer al carricerín en vivo, es decir, al final mostrarlo, ¿no? Es decir, que no sea ya están estos pajaderos con sus historias, no, no, enseñárselo, ¿no? Es decir, había gente que después de esos 25 años, pues ahí está, y vieron ese famoso carricerín, pues bueno, a través de esas jornadas de participación abierta, ¿no? Es decir, nosotros todos los veramos, desarrollamos esos estudios científicos, pero no dejamos de recibir voluntarios, es decir, durante estos 15 años que llevamos realizando los estudios, pues habrán pasado muchos voluntarios, pero echábamos en falta que los verdaderos partícipes, es decir, los veraneantes y los fuenteros se acercaran a la laguna a conocer al pajarillo, ¿no? Entonces, estos últimos años hemos conseguido romper esa barrera y se acercan y muchos de ellos después de esas jornadas, pues aparecen todas las mañanas a las 7 de la mañana, van allí y están con nosotros y no solo conocen al carricerín, conocen, pues la diversidad de aves y la importancia que tiene ese humedal en la conservación de, en este caso, es una especie prioritaria de conservación a nivel europeo y mundial, pero la multitud de otras especies que albergan, ¿no? Entonces, de esa visión que os comentaba al principio, de ese punto de partida de la recuperación de un humedal, pues hemos logrado cambiar esa mentalidad y de ahí que se hayan hecho muchas cosas que luego en la otra parte de mi exposición, pues os pondremos ejemplos, como os decía, de ese acercamiento con los agricultores y el control de topillos, pero bueno, eso es la siguiente intervención, ¿no? Bueno, yo por mi parte ya he acabado y nada más, luego va a haber un espacio de debate y podremos hablar de todas las preguntas que vosotros queráis y por mi parte doy paso al resto de personas, pues que estamos en esta mesa y en esta mañana tan entretenida. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una exposición sumamente interesante y atractiva. Nos has hecho viajar a lo largo del mundo, nos has ayudado a salir de nuestro entorno local y ver las dimensiones que podemos alcanzar, ¿no? Hay cosas súper interesantes en la intervención de Carlos, desde la participación o la consideración de los veraneantes en nuestras actividades en los municipios, la vinculación entre las abuelas y los niños, ese cambio de mentalidad que necesitamos muchas veces en los municipios para pasar de lo que sabemos de siempre, ¿no? Que las zonas húmedas son insalubres a reconocer nuevos valores en esas zonas que nos pueden permitir, que nos pueden ayudar a remover a nuestros vecinos para conseguir municipios vivos y comunidades interesantes en las que vivir, ¿no? Fijimos a continuación con la participación de Alicia Bello, de la Fundación Obra Social Caja de Burgos, entidad que lleva muchos años trabajando en la recuperación de las zonas húmedas, en la promoción del voluntariado ambiental y que ha tenido una importante participación en este proyecto. Alicia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Carmelo. Muchas gracias aquí. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a pasar a presentaros la parte del proyecto en la que se ha visto involucrada la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social La Caixa a través del programa de voluntariado ambiental Reconciliando Personas y Naturaleza, ¿de acuerdo? Primeramente, quería dar las gracias a Isabel, la técnico del ayuntamiento, porque siempre ha sido muy, muy fácil trabajar con ella. Y al resto de personas también que han estado involucradas, como Zuma, como Toni, como Tere, porque, bueno, pues siempre ha sido todo muy fluido con ellos y la verdad es que es una maravilla cualquier tipo de trabajo que hacemos dentro del pueblo o en el entorno, siempre que puedes participar con estas personas tan dispuestas. También quiero pedir disculpas de antemano, posiblemente la conexión desde Fuentes de Nava sea un poco complicada. La verdad que estamos cercanos a la capital con sus desventajas, que también tiene la de la conexión a Internet. Tenemos unas conexiones terribles, entonces, bueno, pues espero que el PowerPoint se vea bien y no se nos entrecorte. Antes de comenzar a describir los trabajos, voy a hablar un momentín de la convocatoria de voluntaria ambiental. Bueno, se trata de una ayuda económica, técnica y logística para realizar acciones de voluntaria ambiental en las tres provincias en las que nos encontramos físicamente, que son Burgos, Palencia y Valladolid. Voy a reseñar la parte de que la ayuda es también técnica y logística, no simplemente se trata de una subvención en la que se otorga una entidad beneficiaria y a partir de ahí nos olvidamos hasta la justificación. En estas ayudas, desde el principio, los técnicos del programa y también la dirección que está detrás del mismo, estamos en constante comunicación con las entidades beneficiarias. Les asesoramos y les ayudamos en la medida de lo que podemos para que las actividades que se realicen sean, bueno, se hagan de una forma lo más eficiente y eficaz posible. Estas ayudas son hasta 3.000 euros por proyecto y sí que es imprescindible que se hagan a través de la participación vecinal. Llevamos realizando esta convocatoria desde el año 2013 y actualmente la tenemos abierta. Por si hay alguno de los asistentes que esté interesado en participar, hay tiempo hasta el 5 de junio, bueno, no hay mucho tiempo, pero bueno, tenemos un fin de semana por delante y si tenemos las ideas claras podemos presentar, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se forme parte de una entidad pública, como pueden ser ayuntamientos, juntas vecinales, mancomunidades o se forme parte también de una asociación o una fundación, es decir, de una entidad sin ánimo de lucro. Paso a continuación a explicar los proyectos que hemos realizado en Fuentes de Nava desde el año 2016. Aunque este premio se refiere desde el 2017, nosotros ya en el 2016 empezamos a realizar actividades en consonancia con el Ayuntamiento de Fuentes de Nava. Ese año, el 2016, se lo dedicamos a las aves insectívoras. Comenzamos esta serie de actividades con la realización de unas cajas nido, especialmente pensadas para aves insectívoras como son los carboneros y herredillos. Bueno, voy a resaltar primeramente que en cualquier actividad de voluntariado que se haga es importante la formación. Bueno, no la consideramos importante, la consideramos necesaria porque cualquier cosa, cualquier actividad que vayamos a realizar y a la que vayamos a dedicar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo tiene que tener un sentido. Y eso solo se consigue si a la gente participante previamente se le forma y se les explica qué van a hacer, por qué lo van a hacer, cuáles son los objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso fue en verano, se dedicaba a los niños, participaban principalmente los niños. Hay muchos niños, hijos y nietos del pueblo aquí, veraneantes, que colaboraron en la colocación también. También, posteriormente, no solo en el ensamblado de las tablas, de las piezas de la caja, sino también en la colocación posterior por los árboles del municipio de estas cajas nido para aves insectívoras. En el 2017, hicimos la segunda parte de este proyecto. Esta vez no solo lo dedicamos a las actividades del verano, sino que aquí somos pueblo durante todo el año, verano e invierno. Entonces, esta vez contamos con el colegio. La verdad que todo el equipo escolar del colegio San Agustín de Fuentes de Nava siempre, siempre han tenido sus puertas abiertas para nosotros. Entonces, con ellos realizamos esta segunda parte del proyecto. Primeramente, pues con la formación en el aula de los alumnos. Pero a la hora de ejecutar los trabajos, lo que hicimos fue esperar a la tarde y no solo implicar a los alumnos, sino meter también a sus familias. Es decir, a través del AMPA conseguimos que los padres de los alumnos vinieran a participar con ellos, les ayudaran a construir estas cajas nido. Y además, así de esta manera, la actividad resulta completamente exitosa, porque no solo consigues que el niño vaya a casa encantado contándole a sus padres lo bien que lo ha pasado en una actividad de educación ambiental o de voluntaria ambiental. De esta forma, los padres pueden experimentar con ellos una actividad familiar, una actividad interesante y, bueno, pues esto te asegura el éxito de la actividad. Después de pintar estas cajas y demás, también con esta segunda parte, esta vez, pues ampliamos el número de especies, no solo carboneros y arredillos. También empezamos a colocar cajas nido para vencejos, que son unas aves estivales que se alimentan de insectos, de mosquitos principalmente. Y también, pues, por ejemplo, colocamos una caja para gorriones molineros. En el 2018, dejamos las aves insectívoras y nos empezamos a dedicar a los insectos beneficiosos. Puede parecer contradictorio, es decir, como por un lado consideramos a las aves, queremos aumentar la población de aves que se alimentan de insectos y luego, por otro lado, mejoramos los insectos, las poblaciones de insectos. Bueno, estamos hablando de insectos distintos, de órdenes y familias distintas. Una cosa son los mosquitos, que todos, aunque son muy molestos, entendemos que son importantes para la alimentación de las aves, pero, bueno, aún así, pues son unos insectos bastante molestos para la población y fomentamos que haya aves que se alimenten de ellos. Y, por otro lado, los insectos beneficiosos son aquellos que, bueno, que principalmente benefician a la agricultura porque son polinizadores. Nos referimos a las abejas y a vispas solitarias, nos referimos a las mariposas, a los coleópteros, los escarrabajos. Entonces, para ello, lo que hicimos fue elegir un rincón de Fuentes de Nava que estaba abandonado, estaba semiabandonado, y lo convertimos en un jardín para insectos polinizadores. Para ello, contamos con los niños del pueblo y establecíamos turnos. Mientras unos hacían un poquito de un taller de pintar unas piedras con unos insectos que les íbamos enseñando, otros se dedicaban en el turno correspondiente a pintar el mural y a colocar el relleno del hotel de insectos. El resultado fue este, ese rincón que estaba abandonado, pues ahora es una zona muy bonita. Además, ahora han crecido muchísimo las lavandas, los romeros, las antolinas. Bueno, y aquí tenemos, pues, un detalle del hotel de insectos donde podéis ver toda la serie de agujeritos para que entren las abejas y avispas solitarias y otros insectos polinizadores. Eso era en verano, pues en invierno volvimos a involucrar al colegio, también con sus padres, con el AMPA, en la colocación de un nuevo hotel y la plantación de nuevas especies para convertir el entorno escolar en una zona mucho más amable para la biodiversidad. Por último, voy a terminar con ejemplos breves de otros proyectos de voluntariado que hemos llevado en otras localidades para dar algunas ideas por si hay alguien, bueno, interesado en participar. Trabajamos mucho en la recuperación y mejora de puntos de agua como humedales, fuentes, manantiales. De esta forma, pues, en todos los municipios siempre tenemos fuentes abandonadas. Podemos convertirlas con unas, bueno, con cierto esfuerzo y varios días de trabajo, podemos convertirlas en charcas a las que puede acudir a beber la fauna local y además sirven de refugio para los anfibios y para la cría. También realizamos recuperación y señalización de sendas que han sido abandonadas con el paso del tiempo, la despoblación rural, las sendas se invaden de vegetación, entonces con la recuperación, con la participación vecinal, conseguimos recuperarlas y que vuelvan a ser transitables. También fomentamos la biodiversidad, hablamos de biodiversidad florística en este caso, realizando plantaciones siempre de especies autóctonas, esto es muy importante, y además de fauna también colocando de nuevo hoteles insectos y como podéis ver aquí este hotel tan bonito que está en Santiago del Val, en Santoyo, que además tiene doble funcionalidad, tenemos el hotel y además toda esta cubierta de piedras que hay alrededor sirve de refugio para los reptiles, lagartijas, lagartos que pueden acudir allí a refugiarse. Control biológico de plagas, también pues tratamos de fomentar la presencia de depredadores para que disminuya el número de presas, en el caso de los mosquitos, las polillas, bueno y otros insectos un poco más conflictivos, podemos instalar cajas nido para aves insectívoras, como los vencejos, colonias para que se instalen los murciélagos, o también la colocación de cajas nido para el asentamiento de aves rapaces que se alimentan de estos roedores. La recogida de residuos, también esto es muy habitual porque en todos los municipios tenemos cientos y cientos de kilos de basura que al final pues muchas veces con la participación vecinal la vamos recogiendo y llevando al punto limpio correspondiente. Y con esto termino, muchas gracias por escucharme y a continuación, si es posible, pues vamos a ver un vídeo de la gente de los vecinos de Fuentes de Nava participando en estas actividades desde el año 2016 que os he comentado. Muchas gracias. 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 Bueno, pues una presentación estupenda, la de Alicia que nos ha hecho un recorrido por todas las actividades que desarrolla la Fundación Obra Social Caja de Burgos y su experiencia en el voluntariado ambiental. La verdad es que hay un montón de ideas, tanto las que han desarrollado en Fuentes de Nava como las que han desarrollado en otros municipios. Y recordaros que la convocatoria de Caja de Burgos sigue abierta para el programa de voluntariado ambiental. Por si no habéis cogido el correo electrónico, es voluntariado ma arroba caja de burgos punto com y la importancia de que no solo son actuaciones que financien, sino también la colaboración que proporciona la Fundación Caja de Burgos para el desarrollo, para enriquecer los proyectos que hayáis pensado desarrollar en vuestro municipio. A continuación vamos a volver con Carlos Tomalacárregui de la Fundación Global Nature que nos va a explicar un poco las oportunidades que tenemos para desarrollar proyectos de mejora de la diversidad local en nuestros municipios y las repercusiones que eso tiene en la calidad de vida de los vecinos. Carlos, todo tuyo. Dile que tiene el micrófono muteado. Carlos, tienes el micrófono que no funciona. No está entrando el sonido. Lo tiene, lo tiene muteado. Todavía estás fuera de... Vale, ahora perdonad, es que lo había puesto en silencio y lo que os decía, voy a seguir con mi segunda parte de la intervención, un poco unas ideas generales de qué es la biodiversidad, su importancia y luego unos cuantos ejemplos, aunque muchos de ellos ya los hemos visto y los ha explicado Alicia y sobre todo la importancia es luego dar un poco un momento de debate entre todos los actores de este proyecto y que surja la posibilidad de contestar a las preguntas de todos los asistentes. Bueno, nada, unas pinceladas de lo que es la biodiversidad, aunque me imagino que todos la conocéis. Bueno, os pongo hoy dos imágenes de un humedal salino, aunque no pocos como Villa Fácila, pues bueno, la diversidad es la variabilidad de animales y de plantas, desde animales muy grandes como pueden ser las ballenas o hasta los microbios, hasta las bacterias. Entonces, es una parte fundamental de nuestras vidas. Como os digo, esa variabilidad no solo es entre las distintas especies de animales y plantas, sino dentro de la misma especie existe una variabilidad genética de distintos organismos. Y luego, pues también son las relaciones que se producen en los hábitats o los ecosistemas que habitan. En este caso, pues ahí lo veis, una imagen de una estepa salina en el cual los escarabajos que os ponía antes pues viven y conviven con otros animales. Es un poco esa idea que la biodiversidad lo forman las distintas especies de plantas, animales y sus relaciones y esa variabilidad genética que tienen. Bueno, ¿por qué es importante la biodiversidad? Pues al final es la base de nuestra alimentación, forma parte de nuestra vida. Es decir, sin esa biodiversidad no existiríamos. Es decir, somos biodiversidad. Su importancia va más allá de ese valor intrínseco. Toda nuestra calidad de vida depende al final... Y perdonad, se me ha ido. Depende de esa presencia, ¿no? Depende el aire limpio, nuestros recursos hídricos, los recursos naturales, incluso los medicamentos provienen de muchas plantas, de muchos animales y de ahí que es la importancia de conservarlos, ¿no? Es decir, es una relación de muchas... Hay mucha sinergia entre muchos aspectos, ¿no? Es decir, constituye la base del desarrollo social y económico, ¿no? Como os decía, pues el aire que respiramos, el suelo, el ejemplo que os ponéis... Es decir, el ejemplo que ahora mismo está en muchos medios, la pérdida de polinizadores, que son la base fundamental de muchos cultivos, ¿no? Es decir, de esas manzanas, esas cerezas que nosotros comemos, sin esos polinizadores, sin esa biodiversidad de polinizadores, sin esa riqueza de especies, no habría, ¿no? Entonces, nos vemos la obligación moral de conservarlos, ¿no? Es decir, sabéis de sobra, pero conocéis perfectamente, pues las causas de esa pérdida de biodiversidad. Pues en el caso, por ejemplo, aquí de Tierra de Campos, esa biodiversidad que tenemos en los entornos agrícolas se ha disminuido, ¿no? Es decir, pues hablar con los abuelos y te hablan de la multitud de especies de aves que había aquí en Tierra de Campos y ahora esos cultivos intensivos de cereal pues han organizado, han ocasionado una pérdida de biodiversidad, ¿no? El cambio climático que todos conocéis y, por supuesto, la contaminación. Y un aspecto muy clave también, aunque no sepáis o algunos les conozcáis, es la introducción de especies exóticas invasoras que está causando unos grandes problemas, ¿no? Es decir, es una pérdida de biodiversidad constante y que esos pequeños gestos que nosotros vamos a enseñar luego suman en esa montaña, en ese grano de arena, van a sumar y poco a poco pues estamos intentando cambiar ese ahí acercar a las personas a la protección o al fomento a la biodiversidad, ¿no? Algunos ejemplos. Bueno, hoy hablaban que durante esta época de la crisis del COVID se había destruido tres veces la superficie del municipio de Barcelona en el Amazonas, ¿no? Es un ejemplo que tenemos ahí. Como os decía, la pérdida de cosechas debido a la pérdida de esos insectos, ¿no? De los polinizadores, no solo las abejas de apicultura, sino las multitud de insectos que tenemos, ¿no? Y, pues, bueno, la introducción de especies exóticas que puede causar un problema en muchos de los valores de biodiversidad. Lo más tangible, ¿no? Los animales, ¿no? Es decir, las especies de aves, anfibios, reptiles, pues prácticamente están desapareciendo, ¿no? Debido a estos cambios, esa presión antrópica generalmente que tenemos, pues, que ha provocado ese descenso en la biodiversidad, ¿no? Bueno, pues estas pequeñas pinceladas y os voy a poner algunos ejemplos que hemos realizado, que han formado parte de este proyecto de Fuentes Claras y que luego, pues, podéis trasladar a vuestros municipios. Son pequeños gestos que, por un lado, ayudan a acercar a determinados colectivos al fomento a la biodiversidad e intentamos, pues, que al final es cambiar esa concienciación, ¿no? Es decir, aportar ese granito de arena en el fomento a la biodiversidad. Bueno, pues uno de los ejemplos que nos ha traído el premio al municipio, pues ha sido la colocación de cajas nidos para el control biológico del topillo. A lo que nos conozcáis, el topillo es un pequeño roedor que habitaba en las montañas cantábricas y que debido a esos cambios agrarios que se han producido en estas zonas de tierra de campos, pues al fomento de esa agricultura intensiva, pues apareció, ¿no? Es decir, nosotros no nos dedicamos a saltar topillos, que aunque lo crea la gente, no pagamos un helicóptero ni los criamos, ¿no? Son debido a esos cambios que hemos fomentado de la presión antrópica, como os decía, la presión de las actividades humanas, pues favorecen que una presencia de unas especies, ¿no? Este es un roedor pues que vivía o que vive en la cordillera cantábrica, en los prados de dientes de la cordillera cantábrica y debido a esos cambios de las prácticas agrícolas, pues ha ido bajando hacia la meseta, ¿no? Entonces es como un roedor y cuando se dan unas condiciones, pues se producen esas plagas de topillo, ¿no? Y pues nosotros, los agricultores, hemos intentado cambiar esa concienciación del de vosotros los soltáis a ver, buscar las soluciones y explicarles los motivos por los cuales se producen esas plagas, ¿no? Darles ese fundamento biológico de esas plagas, ¿no? No esas creencias de decir que se suelta, ¿no? Nadie paga, no hay... Sí, bueno, se ven imágenes de que se sueltan animales de recuperación como lobos, linces, entonces se pueden trasladar, ¿no? Pero nadie se dedica a soltar topillos para dar de comer a las rapaces, ¿no? Entonces nosotros logramos acercar y yo, como os decía antes, ese acercamiento del municipio de Fuentes y yo nunca iba a esperar de que año tras año se iban a añadir más agricultores a poner estas cajas, ¿no? Entonces, poco a poco hemos cambiado esa mentalidad de ser los enemigos a ser los amigos y con un pequeño gesto de juntarnos una mañana fuera de la época de cultivar y montar esas cajas y ponerlas en los entornos o en el entorno rural de Fuentes, pues hemos favorecido y han entendido de que esa práctica intensiva de esa agricultura promovida generalmente por las ayudas de la PAC pues hay que hacer pequeños gestos pues para favorecer la presencia de especies controladoras no echar veneno como se hizo sino favorecer los depredadores naturales que por desgracia hay pocos porque prácticamente no hay bosques islas no hay setos entonces se favoreció con la colocación de esas cajas nido para el control de este roedor, ¿no? Y ahí tenéis una imagen que nos ha cedido una entidad que también colabora con nosotros que es Grefa pues bueno pues ahí veis al cernícalo con su topillo que da de comer a sus polluelos pero a su vez pues intentamos también favorecer y controlar pues otra plaga que tenemos que son los mosquitos como os decía antes Alicia debido al regadío y sobre todo al regadío que tenemos alrededor del canal de Castilla pues estos municipios ribereños aquí en Palencia pues sufren verdaderas plagas entonces intentamos fomentar un control biológico en algunos puntos y acercar esa naturaleza pues a través del control a través de colocación de cajas nido para murciélagos o refugios para murciélagos ¿no? Es un gesto también muy habitual y que a muchos de los municipios pues están haciendo y promovidos pues en este caso también por la propia Diputación de Palencia que busca ese control biológico y no control químico ¿no? Podríamos trasladarlo pues al control de las malas hierbas o teóricamente ya malas hierbas pues con glifosato ¿no? Pues estamos cambiando esa mentalidad poco a poco en los distintos municipios ¿no? Lo que os decía otro gesto que podemos trasladar pues en estos entornos que nos encontramos en este medio agrícola prácticamente no existen setos milinderos entre las parcelas ¿no? Se han perdido esos pequeños bosquetes islas de Matorral que es un refugio de fauna y de zona de alimentación pues nosotros en este caso es una acción que estábamos desarrollando en La Mancha en Castilla-La Mancha y hemos colocado con distintos ayuntamientos casi 16 kilómetros de setos que se habían perdido ¿no? Y son corredores por ahí correda cuando crezcan esos arbustos esos espinos esas retamas pues ahí se refugiaría la fauna y se actuará de corredor verde también ¿no? Bueno pues con pequeños gestos se pueden volver a recuperar pequeños pequeños espacios zonas abiertas pues que cualquier municipio puede tener aquí en Castilla y León ¿no? Pero no solo aquí en la meseta sino en zonas de la cordillera aquí es una colaboración que tuvimos con la Fundación Osopardo pues para recuperar zonas de monte comunal con especies para el oso ¿no? Para especies frugívoras plantas que dan frutos para la alimentación del oso y poder establecer un corredor interpoblacional entre las zonas del occidente y el oriente ¿no? Es decir acercamos a los municipios ahí subimos al monte y nos dedicamos a plantar esas especies de árbol pequeño gesto que favorece para una especie prioritaria no como el carricerín ¿no? El oso pardo cantábrico ¿no? Y ahí pues estábamos con los niños distintas veis siempre la participación entre distintas edades e intentamos siempre involucrar al máximo número de personas Aunque no tengamos una laguna de la nava a las puertas como por suerte tiene el municipio de Fuentes pues podemos recrear puntos de agua que vienen no solo bien para los anfibios o los reptiles o otra fauna pues sino también para invertebrados ¿no? Para insectos libélulas caballitos del diablo ¿no? Es un gesto cualquier municipio puede tener un terreno comunal y en eso en dos o tres mañanas se puede llegar a recuperar una charla y crear una charca para anfibios vamos una pequeña laguna un pequeño humedal y que sea una fuente de biodiversidad ¿no? Acompañada con pequeñas pequeñas plantaciones ¿no? Ahí veis otro ejemplo que hemos cogido pues de la gente de Coherencia otra asociación que trabaja en Palencia y en otras zonas de España pues ahí también de la manera de la colaboración ¿no? Entre todos y fijaros pues la esos talleres intergeneracionales ¿no? Entre adultos y pequeños ¿no? Son actividades muy sencillas de realizar y que en dos fines de semana se puede hacer ¿no? Y Alicia nos puede contar porque ella sabe mucho más de esto y luego en el debate pues nos hablará ¿no? y luego lo que os decía no sé si se ve si lo que os decía Isabel aunque no lo hayamos visto en el vídeo en Fuentes de Nava pues intentamos pues una estructura nueva que se creó pues esa pista de pádel que ahora mismo es muy habitual en todos los municipios antes había frontones y ahora hay pistas de pádel y eso causaba un problema a las pequeñas aves urbanas que teníamos a los gorriones a las palomas a los estorninos pues debido a esos cristales que parece que pueden cruzar pues aparecían muchos ejemplares muertos y aquí a los pajareros nos venían a la puerta de la fundación y nos decían oye ¿qué ha aparecido esto? pues un verano pues decidimos hacer esas talleres explicamos como os decía Alicia hay que informar de lo que se va a hacer y allí bajamos y ahí siguen las siluetas pues para proteger a esas aves a esas aves urbanas ¿no? Y ya por último la intervención era desde la laguna a Nava hasta un hotel de insectos pues ese pequeño aunque no dispongamos de una laguna y un proyecto grande para recuperar la biodiversidad los pequeños gestos como este de hacer un de colocar un hotel de insectos que es el hecho más divulgativo ¿no? sino también acompañarlo con una pequeña plantación de hierbas de plantas aromáticas de pequeños arbustos que refugien pequeña biodiversidad pues como mariquitas esos coleópteros o otra pues puede favorecer y puede sobre todo esas dos partes que incidíamos ¿no? esa parte de concienciación medioambiental y por otra parte pues aportar nuestro pequeño granito de arena a la hora de fomentar esa pérdida de biodiversidad que os puse antes ¿no? con esos ejemplos de esa deforestación el cambio climático porque al final la presión antrópica que llevamos realizando pues ha causado ahí y probablemente la situación que estamos viviendo ahora este confinamiento pues se debe pues esa los grandes estudiosos lo valoran que uno de los grandes problemas de esta pandemia puede venir asociada a esos eslabones a esas prácticas erróneas que han provocado esta pérdida de biodiversidad y ahora mismo pues por desgracia las estamos pagando y eso es un ejemplo de que nos tiene que entrar en el cambio ¿no? y de ahí la explicación de hoy pues a todas estas entidades que estáis participando en esta jornada y nada yo por mi parte termino solo quiero aprovechar para invitaros a que vengáis a conocer el municipio de Fuentes venir a conocer la laguna y esperemos que en las próximas jornadas de alcaldes podamos debatir tomarnos un café y nada más agradeceros a todos vuestra asistencia y aquí en Fuentes estamos con los brazos abiertos para recibiros Muy bien Carlos pues muchísimas gracias otro torrente de ideas el que hemos recibido de Carlos de oportunidades para hacer cosas en todos los municipios no solo en aquellos privilegiados como puede ser Fuentes de Nava por disponer de un entorno natural con una laguna que era el mar de Castilla y con una especie de peligro sino pues pequeñas acciones que están al alcance de todos y que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y la biodiversidad de nuestros entornos nos hablaba de mariquitas nos habla de los caballitos del diablo nos habla de reptiles anfibios bueno pues elementos que nos hacen disfrutar de la vida antes de arrancar con lo que es la mesa redonda con las intervenciones de los nos falta alguien Alicia bueno ahí igual se nos incorpora en este momento me gustaría pues recordar o destacar la presencia de los alcaldes que se han inscrito en estas jornadas de escuela de alcaldes quizás no estén todos porque sabemos que hay alcaldes que no han inscrito el secretario y nos figura a nosotros como que participa el alcalde pero en la provincia de Ávila pues contamos con la presencia o con la inscripción de la alcaldesa de Peguerinos y de Guisando en Burgos de Caleruega de Gumiel de Mercado de Rabé de las Calzadas de Rojas de Traspaderne de Villarcallo en la provincia de León en Timanes de la Vega perdón Cubillas de Rueda y Villafranca del Vierzo en Valencia siendo la provincia anfitriona pues tenemos con nosotros al alcalde de Antigüedad de Guadilla del Camino de Cervatos de la Cueza de Cisneros de Fuentes de Nava de Torquemada y de Villada en la provincia de Salamanca el alcalde de Ciudad Rodrigo de Mogarraz de Navarredonda de La Rinconada de Puerto de Béjar y Sanchotello ya en la provincia de Segovia pues podemos mencionar la participación de alcaldes y alcaldesas de Aillón de Lavajos de Río Frío de Riaza en la provincia de Valladolid pues el alcalde de Benafartes de San Miguel del Arroyo de Santo Benio de Pisuerga y de la provincia de Zamora tenemos al alcalde de Matilla de Arzón y de la Torre del Valle y tenemos también a la alcaldesa de Extremadura de Alange del municipio de Alange bueno pues como ha quedado claro a lo largo de las distintas intervenciones existen muchas oportunidades para la colaboración con entidades y instituciones de ámbito territorial pues más amplio y una de las preguntas que nos plantean quizás también en estos entornos de crisis económica que parece que nos va a llegar pues es en relación con la convocatoria de ayudas que mencionabas Alicia nos piden más detalles sobre condiciones de la convocatoria sobre la página web en la que dar información si tienen la posibilidad de comentar contigo los proyectos que tienen y esto en concreto nos lo plantea Lucia Quintanilla así que si quieres comentarnos alguna cosilla Alicia de acuerdo bueno la página web donde está toda la información es www.fundacioncajadeburgos.com ¿vale? si no lo más quizás lo más sencillo sea que me escriban un correo electrónico a voluntariadoma arroba cajadeburgos.com la dirección que ya habías indicado anteriormente si no pues lo podemos poner quizás en el chat y a partir de ahí les redirijo la página o estudiamos sus propuestas y les ayudamos o bien que se comuniquen con nosotros a través del teléfono móvil muy bien Isabel nos plantean Mario nos plantea si estas actividades tú crees que se podrían haber desarrollado sin la colaboración de entidades tan significativas y con tanta experiencia como la Fundación Caja de Burgos o la Fundación Global Nature Pues es una pregunta interesante como he dicho antes yo creo que se trata de contar con los dos recursos los recursos humanos y los recursos materiales a lo mejor los recursos materiales me refiero a los económicos pueden contar con ellos no son actividades excesivamente caras ni muchísimo menos pero yo sí que conto con me parece interesante contar con este tipo de entidades por el tema de los recursos profesionales por contar con expertos si en el municipio hay personas implicadas que cuentan con formación y tienen claro lo que hay que hacer sin ningún problema no se trata para nada de actuaciones que tengan un coste excesivamente elevado por ese sentido no van las líneas de actuación de estos proyectos y dando un poco la vuelta a la pregunta Carlos Alicia ya nos ha explicado las líneas de colaboración que tiene vosotros trabajáis únicamente en entornos ambientalmente privilegiados o desarrolláis vuestra actividad en otros entornos quizás más comunes al final nuestra entidad en Castilla y León está muy vinculada a la recuperación de humedales empezamos con la Nava y luego continuamos con Boada de Campos Pedraza que tenían Navas pero al final trabajamos con distintas nuestro amplio de trabajo campo de trabajo nos permite trabajar con grandes superficies de terreno o como habéis visto en pequeñas de pequeñas actuaciones es decir nos adaptamos o nuestras propuestas van encaminadas pues desde la recuperación de grandes humedales hasta pequeñas actuaciones puntuales es decir actividades puras y duras de maquinaria hasta estas actividades divulgativas y dando charlas por colegios que hemos estado con distintos proyectos intentamos adaptarnos a todas las circunstancias y al final ya son muchos años de trabajo no solo por nuestra parte sino por toda la gente que ha trabajado aquí con la fundación y lo que te decía al principio Carmelo no hace falta que el municipio tenga una laguna de la nava sino con los pequeños gestos con estas pequeñas actividades que estos municipios realizan porque al final la escuela de alcaldes o el premio Fuentes Claras está muy repartido a lo largo de la comunidad de Castilla y León y cada municipio tiene sus ideas y no hace falta la suerte que tiene el municipio de Fuentes de contar con personas que viven aquí y que trabajan estos agentes sociales que si se nos puede llamar así de los pajareros y el resto pues al final las ideas están ahí como dice Isabel con muy poco dinero se pueden hacer una caja nido para controlar los topillos cuesta 60 euros el poste y la caja al final lo que hace falta es esos voluntarios es decir que salga esa idea nosotros por suerte pues aquí las ideas las salen de aquí pero al final los voluntarios los propios vecinos van aportando ideas a ese recurso es decir ahora mismo hay una asociación nueva que se ha creado de jóvenes en Fuentes de Nava y ya tienen sus inquietudes y esas inquietudes medioambientales es decir nosotros podemos picarles y podemos enseñarles el carnicerín pero como os digo no hace falta tener ese ejemplo es decir el fomento de biodiversidad en municipios pequeños con un pequeño gesto que puede ser no echar glifosato pues también ahí está o no o un punto limpio para compostaje no sé las ideas están ahí y por suerte en el mundo que vivimos aunque no tengamos un internet rural adecuado en cualquier plataforma digital puedes encontrar múltiples ideas y no hace falta esa presencia física que tenemos ahora mismo pues mira donde estamos estamos vía online y estamos estamos hablando de este problema entonces lo que hace falta es que las propias corporaciones den ese giro medioambiental a sus políticas incluyan ese fomento de medioambiente en esos entornos no solo el entorno cercano sino también el entorno el entorno urbano como aunque no lo hemos tratado aquí esas prácticas de echar glifosato etcétera etcétera y adaptarlas adaptarlas y fomentar pues el lema que tenemos la sostenibilidad esa famosa sostenibilidad que como os decía antes probablemente el COVID venga por ahí nos hemos vuelto insostenibles y la estamos pagando ahora mismo Muy bien pues tenemos preguntas también para la organización plantea Celia García la posibilidad de que los programas de los proyectos los premios Fuentes Claras vuelvan a tener la dotación económica que tuvieron en su momento pues ojalá es lo que deseamos trabajando aquí aunque creemos que la cuestión económica no es determinante pero sí que ayuda siempre y mucho para Alicia teníamos una propuesta de si nos aclara un poco lo que es el voluntariado ambiental ¿cómo es eso de que la gente esté dispuesta a trabajar sin cobrar? ¿eso funciona o no funciona cuáles son las claves para conseguirlo? No hay no hay fórmulas mágicas de hecho al principio siempre te cuesta mucho hay detractores en el sentido de que hemos llegado a un punto social en el que nadie hace nada gratis pero claro el fin principal del voluntariado ya sea ambiental ya sea social es la colaboración entre las personas la satisfacción que te puede provocar el hecho de compartir con otras personas una tarea en común y por el bien social o medioambiental de algo entonces bueno y tampoco es una cosa que nos hayamos inventado nosotros si simplemente con remontarse 40-50 años atrás las huebras las facenderas todo eso eran las palabras antiguas bueno antiguas que no tan antiguas de llamar a lo que ahora decimos voluntariado ambiental es decir que la colaboración vecinal ha existido siempre lo que pasa es que hemos llegado a un punto en el que se ha perdido ¿cómo lo hacemos ahora para intentar que la gente no sienta que ha perdido el tiempo o que no se sienta gratificada? bueno en los voluntariados es imprescindible cubrir las necesidades personales de cada uno de los participantes y al final eso proporciona pues con un escenario cómodo con que no les falten herramientas con que no les falten equipos de protección y sobre todo con que no les falte agua y vamos bebida y alimento eso es así eso es así a las personas después de participar y de pasar un rato juntas aquí en este país tenemos que celebrarlo sentándonos o no sentándonos pero compartiendo una merienda esto fundamental o sea ya lanzo desde aquí este mensaje no se puede hacer un voluntariado esperar respuesta de las personas sin ofrecer nada a cambio tienes que ofrecer un buen espacio una buena convivencia y sobre todo cubrir las necesidades vitales de esas personas que están contigo Muy bien Alicia nos preguntan también quizás para Isabel cómo ha sido la relación con la Confederación Hidrográfica del Duero cuáles son las claves para trabajar con un organismo pues tan tan grande quizás en algunos casos tan exigente por los comentarios que nos hacen que nos plantea esta pregunta si ha sido una relación fluida cómo se puede mejorar esas relaciones o cómo se puede aprovechar todo el potencial que tiene un organismo de cuenca como es la Confederación Hidrográfica del Duero Bueno, esta pregunta yo creo que más que para mí puede ser para cualquiera de mis compañeros nosotros directamente no recuerdo ayudarme compañeros pero no recuerdo en alguna de las actividades que ya hemos tenido que por eso precisamente esa es una de las cosas que uniéndola con la pregunta anterior es importante contar con técnicos expertos en estos temas yo me acuerdo de cuando se ha planteado alguno de los proyectos que hemos presentado y no nos han concedido porque no todo lo que se presenta pues lo conceden ahí sí que había alguna cosa con la Confederación y bueno a la hora de planificar y de presentar el proyecto no habíamos llevado a cabo todavía el contacto con Confederación pero yo sí que recuerdo que con otro de los agentes implicados en este proyecto que ha sido premiado con Toni era él el que me iba pautando lo que había que hacer entonces yo no sé si Alicia quizás o Zuma puedan explicar un poco en alguno de los proyectos que habéis presentado en otras localidades cuáles son los pasos a llevar a cabo con la Confederación bueno el problema principal entiendo de la pregunta es que Confederación tarda mucho en emitir los permisos ¿verdad? ¿cómo se puede acelerar? ¿es así? eso es verdad Confederación puede tardar meses en responderte bien positiva o bien negativamente a una solicitud entonces lo que solemos hacer o lo que yo le suelo decir a las entidades le solemos decir es que intenten ponerse en contacto con el guarda de la zona los guardas siempre están al tanto de lo que se pretende hacer y aunque aunque la burocracia haga que los premios lleguen muy tarde los guardas de la zona siempre suelen estar siempre suelen tener conocimiento de esta actividad entonces ellos hay veces que te ayudan y te dicen de forma verbal bueno pues lo que queréis hacer es correcto tirar para adelante aunque no tengáis el permiso bueno pues te lo suelen facilitar de alguna manera bien es verdad que no ocurre en el 100% de los proyectos hemos tenido proyectos que se han visto paralizados con compromisos de continuarlos cuando les llegará el permiso correspondiente pero bueno independientemente de eso lo mejor es que si vemos que el permiso tarda es ponerse en contacto con el guarda de confederación de la zona perfecto muy bien pues quizás la última pregunta porque nos vamos comiendo ya el tiempo para Carlos es en relación de cómo habéis conseguido vencer la desconfianza inicial para el desarrollo de proyectos tan novedosos quizás colectivos inicialmente tan difíciles de conseguir veo risillas con lo cual veo que hay trucos especiales en este sentido ¿no? esa es la pregunta del millón yo os lo digo ¿no? es decir yo llevo viviendo 15 años en Fuentes y y se lo he dicho a Isabel nunca me iba a esperar que viniera determinadas personas a poner cajas conmigo porque es volviendo al tema que es decir yo creía que lo soltaba que lo soltaba yo ¿no? o lo soltábamos nosotros ¿no? pues bueno al final es lo que os decía antes son 25 años de trabajo pero todavía había mucha gente que no conocía que no conocía la laguna entonces laguna voluntad y lo que decía Isabel en su presentación dar a conocer lo que se hace es decir esa parte previa de informar y de dar a conocer lo que es desconocido ¿no? es decir esa parte que parece que está que es eso ¿no? que soltábamos los topillos y explicárselo ¿no? es una parte muy divulgativa que cualquier proyecto medioambiental en este caso voluntariado tiene que tener tiene que formar y tienes que divulgar lo que vayas a hacer y pues bueno y añadido pues con un poco de picaresca lo que os decía Alicia bueno luego nos vamos a tomar unas cervezas después de esto y lo explicas y limar esas esas asperezas que no tienen por qué tener ¿no? porque al final compartimos el mismo entorno y ese proyecto inicial de la laguna de la nava ha visto como han creado bares han creado casas del parque el municipio de Fuentes salía en muchos medios o sigue saliendo en muchos medios y ese carricerín famoso es la bandera de es el peluche digamos de los de los niños de Fuentes que pueden presumir de de él y al final quieras que no esa bola de nieve va creciendo va creciendo y todo el mundo pues va se va se va uniendo y va cambiando poco a poco esa mentalidad ¿no? es decir también te digo que hay gente todavía que no no dejamos de ser nos llaman los pajareros de modo expectivo ¿no? y pero bueno como en botica hay de todo pero nosotros nos sentimos muy muy orgullosos y Alicia lo puede decir y tanto Isabel también pues que esa mentalidad promovida por todos desde el ayuntamiento nosotros y que somos vecinos de Fuentes y al final aportamos ese granito de arena y todos pues al final nos juntamos en una merienda podemos tener nuestras diferencias pues como las diferencias que pueda haber o en equipos de fútbol o rivalidades políticas pero no no va más allá ¿no? no va más allá y de ahí y está ¿no? no va ahí las cajas pues hubo agricultores que se dejaron de hablar entre ellos y bueno al final hay que generar ese debate y al final han vuelto a hablar ¿no? lo ven ahí se respetan y ya está no hay más nosotros no forzábamos a nadie ellos lo ven está claro que la colocación de esas cajas cuando existe una plaga no va a haber mucho remedio pero es un motivo de que algo pueda ayudar hemos pasado el no la coloquéis en tierra bueno colocarla no pasa nada que seguro que algo ayuda entonces por encima de nosotros que está la administración es la que tiene que fomentar esas compensaciones ¿no? nosotros podemos es decir la administración está diciendo que hay que colocar cajas nido ¿no? que es un método eficaz entonces bueno pues poco a poco se va consiguiendo y de ahí los los resultados todavía seguimos viviendo en fuentes de nava ¿no? no nos han sacado y no nos han no nos han dicho no tenemos pintadas no, no así que bueno muy bien un ejemplo a seguir desde luego nos piden los contactos si queréis facilitarles Alicia ya ha dado su relación si queréis Isabel o Carlos pues facilitar contactos alguna forma de ponerse en contacto con vosotros pues para plantearos iniciativas o para consultaros dudas o para bueno pues cada uno lo que lo que buenamente quiera bueno Isabel nada la página web del ayuntamiento es pues fuentesdenava.es también tenemos facebook turismo fuentesdenava y si quieren alguna pregunta que ha quedado en el tintero resolver alguna cosa pues el correo electrónico al que pueden dirigirse sería isabel arroba fuentesdenava.es lo mismo nosotros tenemos creo que las presentaciones van a colgarse o estarán colgadas y ahí en alguna de mis presentaciones va la página web de la fundación de todas maneras las oficinas aquí de fuentes si queréis apuntar el teléfono de la oficina prácticamente estamos noche y día no pero bueno prácticamente queréis apuntar es el 979 84 23 98 si no estoy yo está mi compañero o cualquiera y contestaremos amablemente y por lo menos lo mismo que eso no nos importa ya te digo estamos habituados que nos llamen pues para consultar cualquier cualquier duda pues podemos es una labor nuestra al final de hacer de locutorio medioambiental rural así que nada muy bien pues oye muchísimas gracias a los tres ha sido una delicia escucharos un orgullo que estéis en esta comunidad autónoma y que hayáis desarrollado este proyecto tan interesante a continuación aunque no tenemos a Confederación Hidrográfica del Duro que es la entidad que parece que ha suscitado interés por parte de los asistentes sí que contamos con la participación desde el punto de vista de gestión de la Junta de Castilla y León a través del servicio territorial de medioambiente de Palencia y en concreto del jefe de la sección de espacios naturales y especies protegidas Pablo Zuazúa muchísimas gracias Pablo por estar hoy aquí que nos hablará pues posiblemente de las claves de cómo nos movemos las administraciones grandes y cómo es posible pues suscitar nuestro interés para los proyectos que estéis desarrollando en nuestro municipio Pablo muchas gracias bueno gracias a vosotros buenos días felicitar al ayuntamiento de Fuentes de Nava y a todos los que habéis participado en el proyecto de voluntariado premiado creo que es una actividad que tiene muchísimo mérito y bueno yo la intención que tengo es contar un poco cómo ha sido la actuación de la Junta a lo largo de todo el proceso de recuperación de la Nava es verdad que no hemos sido los únicos actores hay otros actores que han tenido un papel fundamental entonces quería por lo menos desde mi punto de vista reflejar también cuál ha sido el papel de cada uno y finalmente intentar extrapolar cuáles son los posibles resultados que se puedan extender a otros municipios de la comunidad de Castilla y León yo tuve la suerte de empezar mi carrera profesional justo coincidiendo con el nacimiento del proyecto de recuperación de la Laguna de la Nava entonces he tenido la suerte dentro del servicio de medioambiente de ver crecer el proyecto y bueno realmente ha sido yo creo que una de las actividades que mayor satisfacción profesional me puede haber dado voy a compartir pantalla bueno yo creo que estamos ya ¿no? está perfecto bien genial la Laguna de la Nava para los que seáis de fuera pues era una gran laguna que existía en la comarca de Tierra de Campos en la provincia de Palencia pues que en los momentos de mayor precipitación pudo llegar a tener el orden 6.000 hectáreas este croquis representa un levantamiento de confederación de principio del siglo XX prácticamente se extendía entre fuentes de Nava y casi el límite del término municipal de Palencia estamos hablando aproximadamente de 14 kilómetros en línea recta bueno la laguna fue objeto de intentos de desecación que hicieron pues que en el año 1968 se hubiera completado esa desecación que dejó básicamente dos cosas por un lado campos de cultivo cultivos de regadío sobre todo pero en la cola en la parte izquierda de este dibujo podéis ver de la pantalla una serie de praderas que son las praderas de fuentes de Nava y Mazariegos que son las praderas donde se centró ese proyecto de recuperación el proyecto de recuperación fue iniciativa casi personal como dijo antes creo que fue Carlos Isabel de Fernando Juguete que es un naturalista palentino muy conocido en esta provincia era un chaval cuando empezó con este tema yo creo que tenía vinculación con Fuentes de Nava vinculación familiar y que conocía el municipio que conocía las praderas y que era capaz pues por su profesión de saber cuál podía ser el resultado de un encharcamiento y fue capaz de ver el potencial que tenía este proyecto Fernando a través del grupo Habitat que fue el grupo que inicialmente el grupo ecologista que intervino en el proyecto contactó con el ayuntamiento de Fuentes y consiguieron además vincular el proyecto a la Junta de Castilla y León pues a través de la consejería entonces de medio ambiente y ordenación del territorio que llamaba don Francisco Jambrina la Junta a su vez planteó solicitó financiación en la Unión Europea coincidió a través de la oportunidad de que estaban haciendo realmente no se llamaban ni siquiera light eran unos fondos ACMA pero estaban haciendo entonces se consiguió solicitar fondos que sirvieron pues para poner en marcha las primeras actuaciones aquí pongo una foto de un rebaño de ovejas y de un burro porque también como apuntó antes Carlos la ganadería yo creo que tiene un importante papel en este proyecto las praderas de la nave eran praderas donde iban los ganaderos de Fuentes estamos hablando pues del orden inicialmente de 20 ganaderos que estaban llevando su ganado ahí y que necesitaban las praderas para llevar su ganado claro parece incompatible esto con un proyecto de recuperación de un humedal pero realmente esto sí tenía un encaje que es un encaje que sí supieron dar desde los ONGs y el ayuntamiento y los propios ganaderos que tuvieron la vista inicialmente de comprender que era una oportunidad que es lo que ocurría los ganaderos pagaban al ayuntamiento una renta por meter las ovejas cada vez había menos es una actividad que se iban jubilando ellos veían que no podían seguir pagando al ayuntamiento la cantidad que estaba recibiendo hasta entonces el ayuntamiento tampoco podía prescindir de esa renta ¿cómo se encajó esto? bueno pues la Junta de Castilla y León interviene paga compensa al ayuntamiento por esa pérdida de renta y los ganaderos dejan de aportar dinero a su vez pues tienen limitaciones no pueden aprovechar de la misma forma toda la pradera pero dejan de pagar dinero al ayuntamiento que el ayuntamiento a su vez no pierda los ganaderos además como ha dicho Carlos participan en la gestión de la laguna a través del control de la vegetación bueno inicialmente el grupo hábitat que pongo aquí donde estaba Fernando es el que asumió el impulso de la laguna del proyecto de recuperación fue casi un grupo instrumental en poco tiempo pues se integró en el fondo patrimonio natural europeo y no sé si en 1992 la fundación Global Nature que ha estado participando desde entonces estos 30 años en el proyecto no solo en este proyecto sino en otros proyectos de los humedales de tierra de campos donde Global Nature ha tenido todo el protagonismo bueno entre los años 1990 y 1991 se abordó una recuperación de una pequeña parcela pequeña es una parcela de 59 hectáreas que se llama la cogolla que funcionó como una recuperación piloto se construyó un dique y se mantuvo un año inundado y ya vimos que desde el primer año podían salientar gansos y nos sirvió un poco para ir avanzando cómo iba a ser el resultado de la recuperación aquí no lo veréis muy bien pero hay un documento que es una memoria que hizo el Grupo Hábitat para solicitar esos fondos europeos que solicitó la Junta y por otro lado tenéis unos planos que forman parte de este proyecto original de la recuperación de la cogolla de esta primera parte de la lámina de la Nava un poquito más adelante ya con fondos de la Unión Europea ya una vez aprobado ese contrato ACMA entre los años 92 y 95 se realizaron las obras de recuperación pues del cuerpo principal de lo que es la Laguna de la Nava de Fuentes fue un proyecto bastante ambicioso en esa época pues prácticamente no había ni un ejemplo comparable en el interior peninsular se habían hecho cosas en el Ampurgán en zonas costeras pero realmente para los que participamos en el proyecto era un reto había que hacer 100 kilómetros de dique había que meter agua sin saber si la primeridad del terreno iba a mantener la laguna había que alimentar la laguna a través de unos arroyos que no sabíamos si tenían capacidad para llevar el agua y luego teníamos que diseñar unos diques que fueran adecuados para la vida silvestre y para las aves tuvimos bastante ayuda hay una que ha pasado muy inadvertida que fue la de Ramón Coronado que fue el director conservador Peroniana que es un hombre que tenía muchísima experiencia y que asesoró a la empresa Traxa en la redacción de este proyecto inicial para poner un hombre que como decía una compañera nuestra pues que pensaba como un pato no es el único humano que piensa como un pato decía esta mujer y tenía razón ¿cómo había que hacer los diques? ¿cómo había que hacer los sacasierras? pues la nava que hay ahora la disposición que tiene donde están las zonas de fría donde están las playas pues todo eso depende mucho de los criterios que nos dice este señor por otro lado la empresa Traxa en algún caso puntual ERAIN también o técnicos del Servicio de Agricultura de la Junta nos han asesorado mucho y nos han ayudado a resolver todos los temas hidráulicos en 1995 la laguna ya tenía 300 mil hectáreas como veis aquí en los años 90 se pusieron en marcha también gracias a sus fondos europeos en parte la compra de la casa del parque y más adelante pues todas las obras de instalación de las exposiciones construcción de observatorios en la nava las fuentes y las redes de sendas de la nava bueno en la década siguiente ya entre el año 2002 y 2006 el proyecto recibió un impulso lo que es la recuperación de la laguna recibió un impulso importante porque pudimos amarrarnos en colaboración con Global Nature y con los orientamientos de Fuentes y Mazariegos a un segundo proyecto light con un importe total de un millón doscientos mil euros vinculado a la conservación del carreter intercubro gracias a este proyecto light se puede ampliar la recuperación de la humedad a las praderas de la huera y el hoyo del terreno municipal de Mazariegos y también a otros terrenos que había comprado la Junta de Castilla y León también financiados con este mismo proyecto light quería apuntar aquí aparte de hablar de lo que es la recuperación quería apuntar que la gestión de la Nava no solo es hacer obras o sea que requiere un trabajo constante en el caso de la Junta pues trabajamos desde los monitores de la casa del parque los agentes medioambientales los vigilantes los técnicos un tipo de gente que está trabajando todos los años haciendo las obras de gestión que no se ven no son tan espectaculares pero son fundamentales para manejar la humedad en el agua hay que probar la habitación hay que vender a los visitantes hay que mantener las instalaciones hay que hacer censos de fábrica bueno pues es un labor que prácticamente copa una parte muy importante de nuestro trabajo para que os hagáis una idea de las inversiones que ha habido en la Nava en estos 30 años por parte de la Junta de Castilla y León el imperio total son unos 5 millones de euros 5 millones 200 mil euros se pueden dividir básicamente en tres bloques un bloque serían trabajos de administración casi una tercera parte un millón y medio de euros que hay que figuran las cantidades que paga la Junta o que ha pagado la Junta a los propietarios de los terrenos en particular a los ayuntamientos y a una junta agropecuaria de mazariegos también ahí figuran las compensaciones por daños de los gansos y de los patos sobre todo y la compra de terrenos por otro lado otra parte similar se ha dedicado a conservación son las obras de recuperación labores de descenso y vigilancia de la laguna y otra parte que es posiblemente la más grande se ha dedicado a trabajos de uso público que son casa del parque los observatorios y mantener esas instalaciones y atender a los visitantes bueno como resultados la laguna alberga más de 250 especies de aves entre todo 263 muchas especies de anfibios y reptiles también tiene mucho interés florístico que nos ha sorprendido porque hay 196 especies de plantas taxones vegetales que han llegado a la nave a veces transportado por las propias aves y este interés está de alguna forma ha permitido que se declare en el año 2002 un medal de importancia internacional bueno entre los resultados por otro lado tendríamos yo apuntaría también como ha salido lo ha dicho Shabel y Carlos lo habéis dicho antes que es la proyección local sobre todo fuentes algo menos mazariegos que su alcalde siempre está un poco enfadado con cierta razón pero fuentes ha tenido una proyección muy grande por la laguna tanto fuentes como mazariegos tienen muchos recursos tienen cosas muy interesantes pero la laguna es un elemento que ha contribuido a que todo el mundo en el ámbito regional conozca a estos pueblos recibimos del orden de 10.000 visitantes en las praderas y 5.000 en la casa del parque aunque varía por los años que eso se convierte en un recurso turístico y en una oportunidad también para desarrollar la economía local y luego también te quería destacar como he dicho antes el papel que tiene la nava para los ganaderos que está contribuyendo a su actividad a la vez que ellos contribuyen a la gestión de la laguna y luego también en relación con las rentas de los 5 millones de euros que se han puesto en la nava realmente obras y maquinaria o este tipo de elementos se presentan una parte muy pequeña la mayor parte de las inversiones de la laguna han sido jornales que en buena medida han ido a vigilantes que son empleados locales o monitores que son empleados locales bueno como decía inicialmente esto no es un proyecto solo de la junta de castilla y león y no hubiera sido posible sin la participación de otros actores como ya nos iba a preguntar actores fundamentales me voy a dejar algunos pero las ONGs en este caso Global Nature ha tenido un papel fundamental por uno para poner en marcha el proyecto yo quiero reconocer como técnico de la junta que en el año 90 cuando conocí esto y otros técnicos que trabajaban conmigo nos pareció algo que no tenía mucho sentido esto no hubiera nacido de una propia administración regional esto nació porque hubo unas personas con vistas dentro del ámbito de las ONGs que supieron vender el proyecto tanto un alcalde como un consejero y luego el impulso Global Nature leas con historias de cuando en cuando nos ha ido ajustando y nos ha ayudado a ir avanzando con el proyecto las ONGs aportan también un conocimiento técnico y científico han atraído al proyecto a botánicos muy reconocidos como Santos Cirujano que ha participado de la mano de las ONGs y luego también están tenemos gracias a ellos anilladores expertos que están mejorando sus trabajos científicos que en parte hacemos desde la Junta la promoción del proyecto no sería posible sin las ONGs si yo salgo diciendo algo en la televisión soy un funcionario no me creen mucho si sale un representante de un eje realmente tiene una proyección que es increíblemente mayor que la que podemos tener desde las administraciones tanto a nivel general como a nivel local puede ser el proyecto que os han presentado hoy también ha servido Global Nature ha ayudado a aportar fondos para la Nava incluso los proyectos Live yendo de la mano con Global Nature nos ha permitido financiar el 75% que si solo hubiéramos ido a la Junta podríamos haber financiado el 50% pero por otro lado Global Nature ha traído dinero de otros actores como en concreto por ejemplo de la Diputación Provincial de Palencia que ha entrado en la mano de la Nava muchas veces de la mano de Global Nature la Diputación Provincial de Palencia también tiene un papel importante colaborando con nosotros a través de la Fundación Patrimonio Natural atrayendo visitantes gracias al programa REN está financiando el programa REN que es un programa que permite que muchos niños conozcan la Laguna y Fuentes de Nava también y la Diputación Provincial también colabora en el mantenimiento con unas cuadrillas de mantenimiento que tiene que están financiadas en parte por el decir y que hacen una buena labor también en la Nava confederación que ha salido antes con la Federación Hidrológica del Duero también participa en el proyecto de la Nava inicialmente ya en los 90 gracias a una autorización para extraer agua del Canal de Castilla de forma gratuita de la que nos hemos venido beneficiando y eso además se ha perfeccionado porque a lo largo del tiempo hemos visto que era algo muy precario y que necesitamos algo más permanente y eso se ha convertido a través de una modificación del plan hidrológico de la cuenca del Duero en considerar las lagunas de tierra de campos como un elemento del sistema como un elemento ambiental que no entra en competencia con otros usos o sea tenemos agua siempre y tenemos agua gratis incluso por encima de otras actividades como pudiera ser por ejemplo la industrial bueno y finalmente sin enrollarme mucho el Ayuntamiento de Fontes de Nava y el Ayuntamiento de Mazaribos han sido como he dicho pieza clave tanto en el impulso del proyecto como en la solución de los problemas que se han planteado como en el encaje social el Ayuntamiento ha tenido una función importantísima para que esto encaje con los ganaderos con los vecinos ha sido una pieza absolutamente clave o incluso con proyectos ya mucho más finos como el que se ha premiado con el premio Fuentes Claras bueno no quiero enrollarme mucho más me estoy dejando gente y lo siento pero cuestiones extrapolables hay una cosa que yo pienso a nosotros nos asusta mucho que vengan ayuntamientos diciendo que quieren crear lagunas de este proyecto no significa que haya que crear una laguna en cada municipio yo lo veo de otra forma aquí que teníamos o como ha surgido esto o por qué ha dado un resultado bueno pues aquí tenemos un recurso latente que nadie conocía que nadie conocía más que en este caso grupos ecologistas que si tenían ese conocimiento hay muchos municipios que tienen recursos latentes pueden ser valores arqueológicos pueden ser recursos naturales hay recursos de muchos tipos pero yo lo que sí veo es que si esos recursos latentes los mezclas con iniciativa y con conocimiento como aquí Fernando en su momento tenía muy claro lo que iba a ocurrir en el momento que iniciamos agua si lo mezclas con ese conocimiento con la participación de ONGs con la participación de administraciones y luego ya si tienes la suerte de ir metiendo inyecciones económicas como hemos hecho nosotros a través de los lives que han sido lo que nos ha permitido ir subiendo de un nivel a otro yo creo que proyectos de muchos de esos tipos se puede conseguir que salgan adelante bueno gracias por todo perdón si me enrolla un poquito de más dejo de compartir pantalla bueno muchísimas gracias Pablo la verdad es que ha habido cosas súper interesantes y muy novedosas como eso que has comentado de que la financiación parece que ha venido curiosamente de las organizaciones no gubernamentales que parece que siempre pensamos que es la administración la que tiene los recursos económicos nos plantean los asistentes si existe alguna proyección internacional del proyecto este si tiene repercusión en ámbitos fuera de nuestra comunidad autónoma o de nuestro país bueno hay una red mundial de zonas húmedas que es la red de humedales de importancia internacional que están amparadas por el dominio de Ramsa es la máxima categoría internacional que puede tener un humedal y nosotros formamos parte como decía desde el año 2002 de esa red somos parte de una red mundial que integra ese tipo de humedales también la NAVA forma parte de la red natural 2000 tanto como como ZEPA como zona especial protección para las aves como zona especial de conservación que es la red más importante de espacios protegidos en el euro europeo entonces ahora mismo la NAVA sí está encajada en esas dos redes que son posiblemente las más importantes del mundo Muy bien nos preguntan también por tu experiencia personal y si hay algún tipo de truco para conseguir armonizar tantos intereses tan distintos has hablado de ayuntamientos de la confederación de las ONGs no sé si existen claves hombre yo que te conozco pues sé que ahí hay buena parte de la flexibilidad y del buen hacer pero si nos puedes sugerir algunas ideas en este sentido Bueno me encantaría quedarme con el mérito tampoco me puedo quedar hombre hay dos virtudes estamos hablando de un proyecto de 30 años el tiempo y la paciencia ayuda a resolver muchas cosas pero yo sí quiero aquí agradecer igual que hemos tenido problemas con el ayuntamiento de fuentes en algún caso puntual que es normal que surjan diferencias pero en este caso Jesús Gutiérrez Matías que es el alcalde que estaba inicialmente yo creo que ha sido un poco el bálsamo del proyecto hay otra cuestión que desde la junta del servicio del medio ambiente y todos los técnicos y los agentes que trabajamos es escuchar escuchar a los representantes con los que tenemos que hablar que son básicamente dos los locales a través del ayuntamiento con los que tenemos un contacto muy constante y por otro lado el representante de los ganaderos eso fue un acierto desde los momentos iniciales nosotros trabajamos con los ganaderos de la mano pero ellos deben elegir un representante de contacto con nosotros hemos tenido un contacto estrecho y constante con su representante y con mayor o menos acierto hemos intentado dar curso a todas las propuestas y a todas las cosas que hemos salido pidiendo igual que ellos lo hacen con nosotros con lo cual yo creo que esas son algunas vidas claves las he apuntado yo creo ya en mi intervención Muy bien pues apuntamos tiempo y paciencia para repasarlo a lo largo de este tiempo nos preguntan también si tenéis constancia de la incidencia no sé si tendrás datos de la presencia de las cajas nidos sobre la disminución de las plagas en la agricultura A mí medio ambiente llevamos la gestión de la fauna silvestre protegida y en esos temas trabajamos un poco de forma marginal eso sí estamos en contacto también con el servicio de agricultura con Itacil y a mí hay una cosa que me ha sorprendido muchísimo a lo largo del tiempo de los momentos iniciales en los que agricultura o el propio Itacil veía como la lucha biológica como algo muy accesorio en la evolución que han tenido y eso lo tendrían que contar ellos porque además tiene una información muy fina y ahora mismo yo soy consciente de las últimas conversaciones que hemos tenido con ellos a raíz de intervenciones que ha habido que hacer con la plaga de topillos el año pasado la limpieza de cunetas de quemas y cosas así yo soy consciente de que ellos que son los expertos realmente en plagas ahora mismo si ven estos métodos de control biológico como una herramienta fundamental o si no es como la principal de la herramienta Fantástico y una última cuestión que nos plantean es si existe o hay alguna previsión o sería interesante crear algún tipo de circuito de lagunas en Castilla y León conocemos también en el premio Fuentes Claras la laguna del Oso que también ha sido objeto de premio Fuentes Claras las lagunas de Villafácil etcétera si existe o hay alguna previsión en este sentido de crear algún tipo de hermanamiento de colaboración de complicidad entre las lagunas bueno ha habido un intento que yo creo que sigue vivo pero tampoco han terminado de cuajar como nos gustaría que fue la ruta de las aves que era un intento un planteamiento europeo no europeo un planteamiento mundial una ruta desde el norte de Europa hasta zonas muy remotas de África nosotros en la Nava tampoco hemos notado mucho no nos ha traído mucha gente realmente el proyecto por desgracia que es un proyecto que está vivo y seguramente pues podríamos mejorar muchas cosas con la laguna del Oso por ejemplo estábamos en ese mismo proyecto la idea que planteas a mí me parece que puede tener mucho interés y hay otra cuestión que yo creo que es muy importante igual no lo estamos sabiendo hacer o que es algo que habría que intentar impulsar que es integrar lo que es la Nava y lo que son las estepas lo que es la butarda la proyección turística de tierra de campos que tiene otros elementos patrimoniales tiene palacios tiene iglesias tiene castillos y otros elementos que tienen muchísimo interés yo pienso que tierra de campos siempre lo digo es una zona valiosísima conocida desde antiguo en toda España y en la literatura y que realmente no estamos siendo capaces de venderla como podríamos hacer yo fíjate igual que el proyecto integral está alguna con las que puede ser interesante creo que la primera tarea que debemos conseguir entre todos es integrar la oferta turística la oferta de recursos turísticos de la marca de tierra de campos con estos elementos naturales muy bien Pablo pues muchísimas gracias por tu participación ha sido una delicia oírte en la distancia llegamos ya pues a los últimos momentos de la jornada y quiero agradecer a todos los ponentes y a todos los que han colaborado en la organización pues su dedicación para que haya salido una jornada como creo que que ha salido tan interesante reiterar pues la enhorabuena al ayuntamiento de Fuentes de Nava y a todos los socios que han colaborado con este proyecto quiero mencionar al equipo que detrás de la pantalla en el backstage pues ha estado trabajando para hacer pues este producto que hemos conseguido de la escuela de alcaldes y tenemos a Juan Carlos Soto y Miriam de Argareal Fernando Gómez y Óscar del grupo H Antonio Aragón de la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León Rosario Fuente Torre y Berta Carazo del Servicio de Asistencia Administrativa Inspección y Educación Ambiental y todos nosotros pues coordinados por la jefa del Servicio de Asistencia Administrativa Inspección y Educación Ambiental Aurora Romero quiero invitaros a todos a la jornada que vamos a celebrar de la Escuela de Alcaldes el próximo día 18 de junio en la que daremos protagonismo al proyecto planteado por la Asociación de la Gallina Negra Castellana que resultó ganadora del segundo premio Fuentes Claras en la modalidad de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del año pasado por el proyecto que ellos titularon como gestión del plan de conservación y libro genealógico de la raza aviar en peligro de extinción gallina negra castellana en esta jornada vamos a conocer la herramienta del Teatro Foro de la mano de la compañía de teatro La Candela que va a utilizar para ello la obra de teatro denominada El plato rajado es el que más dura y con los que estamos trabajando para ver cómo podemos dinamizar esa parte esta obra de teatro está producida en colaboración con la coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de Castilla y León y la Diputación Provincial de Valladolid os pasaremos información a través del correo electrónico para que os podáis suscribir en la jornada y teneros al tanto de cualquier modificación técnica que pueda surgir nos gustaría ya en este momento de la jornada que participaseis en la evaluación de la misma a través del enlace que os hemos mandado en los vídeos de los últimos días y que tenéis también en la página web de aquí de Youtube donde estáis siguiendo la jornada os vamos a dejar a continuación con un vídeo que nos ha facilitado la casa del parque de Fuentes de Nava que también agradecemos la cesión de estas imágenes y cuando acabe el vídeo pues ya la jornada habrá llegado a su fin espero que hayáis encontrado ideas nuevas que os animéis a copiarlas para mejorar la vida de vuestros vecinos y avanzar en la sostenibilidad muchísimas gracias por vuestra participación y un afectuoso saludo la nava y campos de Palencia un espacio natural en el corazón de la tierra de Campos Palentina desde el aire parece que nada se mueve un paisaje inmóvil nada más lejos de la realidad para conocer todo lo que guardan estas llanuras hay que acercarse un poco más la laguna de la nava junto con otras de menor tamaño como la de Boada Pedraza y las que jalonan el canal de Castilla son las protagonistas de este espacio por la gran variedad y número de aves que acogen las ollas solo en la laguna de la nava conviven más de 250 especies diferentes distintos tipos de patos cigüeñas garzas y garcillas otros pajarillos más pequeños como el carricerín cejudo o la buscarla unicolor y espátulas grullas aguiluchos laguneros y por supuesto miles de gansos que acuden a pasar el invierno en grandes bandos en muchos momentos son más de 20.000 gansos noruegos los que ponen color sonido y movimiento en los fríos paisajes invernales pero las lagunas no son el único hábitat importante para la fauna la botarda el aguilucho cenizo el sisón o el cernícalo primilla son algunas piezas de este complejo puzle adaptadas al ambiente estepario de las extensas tierras de cultivo un paisaje totalmente humanizado que sin embargo es el hábitat de una de las mayores colonias de agotardas del mundo y es que las actividades humanas tienen en este espacio una singular relevancia agricultores pastores y rebaños artesanos en fin los habitantes de los pueblos ellos durante cientos de años han dado forma a estos paisajes que hoy se protegen y gracias a ellos perdurarán en el tiempo aquí conviven medio natural y humano buscando un equilibrio entre la conservación de los valores naturales y la calidad de vida de sus habitantes incluso la laguna de la nava que hoy vemos es un ecosistema artificial creado y manejado por el hombre que quiso remediar la desecación del antiguo mar de campos este notable depósito de agua situado en medio de la tierra de campos y a corta distancia de la capital está formado por una cuenca o bajo de dos leguas de extensión de este a oeste y la rodean los pueblos de Grijota Villamardín Mazariegos Fuentes y Villaumbrales por eso requiere una delicada gestión con la llegada del otoño comienza la inundación de la laguna a través de una extensa red de canales se da paso al agua proveniente del canal de Castilla utilizando en primer término para su traslado el cauce natural del río Retortillo en estos momentos se inicia también la migración otoñal de aves que provenientes del norte de Europa van cubriendo de vida desunido sin movimiento la laguna para algunas de ellas es simplemente un alto en el camino para otras es su meta y aquí pasará el invierno de la iglesia de la iglesia del lugar La laguna va cambiando de color. Con la llegada de la primavera, la laguna despierta en otros aspectos. La vegetación empieza a crecer progresivamente, proporcionando alimento y cobijo a sus habitantes y visitantes. De nuevo, para algunos, es un lugar donde reponer fuerzas en la migración prenuptial. Para otros, esta es la época de cría y numerosas especies incuban sus huevos y se afanan en dar cobijo, entre las densas matas de Carrizos a sus polluelos. Escondida y discreta entre la vegetación, se encuentra la mayor colonia de garza imperial de Castilla y León. Salmo de Castilla y León, llegar a las tablas de convivir en la cerca de la vacuna de Castilla. La extensión de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León de Castilla y León. El ciclo anual de la laguna sigue su curso natural. El estiaje cada día se hace más patente. Las altas temperaturas del verano hacen que la evaporación sea fuerte y con ello la desecación progresiva del complejo lagunar. La escasez de agua va agostando la vegetación y cubriendo de ocres y marrones la laguna. Poco a poco se va preparando para iniciar un nuevo ciclo. Y en esta fase el hombre también ayuda realizando ciegas selectivas para eliminar la vegetación, que por su abundancia y rápido crecimiento podría llegar a ser un problema para el equilibrio del propio ecosistema lagunar. Pero además, su manejo permite dividir la laguna en varias parcelas, dedicando algunas de ellas exclusivamente a conservación. Y otras se llenan y vacían de agua, de forma rotatoria, para que los ganaderos puedan aprovechar los férfiles pastos. Aprovechamiento y conservación son las dos caras de una misma realidad. Una realidad sustentada en un equilibrio ecológico, fruto de una gestión coordinada con los habitantes del espacio natural. Es posible armonizar intereses. Y así se constata año tras año, en el que se ven incrementadas tanto las especies que se avistan en la laguna, como el número de ejemplares que acuden. Y también lo reconocen así los organismos autonómicos, nacionales e internacionales, que han considerado este espacio natural como lugar de importancia comunitaria dentro de la red Natura 2000. Igualmente, la Laguna de la Nava está incluida en la lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional. Y es una zona de especial protección para las aves. Para la gestión del uso público, se han creado diferentes infraestructuras, como esta casa del parque donde os encontráis. Desde aquí, os pueden ayudar a planificar vuestras rutas por las numerosas sendas señalizadas, que recorren el espacio natural. Os ayudarán a localizar los puntos de observación de aves. Y en definitiva, a disfrutar de toda la riqueza natural que podáis imaginar. Pero, además de vivir la naturaleza, te animamos a visitar los pueblos. En ellos encontrarás un rico patrimonio cultural, con coloristas fiestas, valiosas piezas de arte, importantes muestras de arquitectura, y lugares para alojarte, y disfrutar de la rica gastronomía con productos de la tierra. Pues bien, con los pies en el suelo, ya ves que las cosas sí que se mueven. Estás en tu casa. Disfruta cuidándola. Bueno, la dificultad de la tierra de la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.